Muy buenos días para todos, un saludo muy cordial a nuestros asistentes aquí en el auditorio rojo de la Universidad Externado de Colombia y un saludo muy cordial a todos los televidentes del país, a la televisión iberoamericana y al canal 44 de Guadalajara en México que a esta hora nos están sintonizando. Sean ustedes bienvenidos a esta Agenda Digital para la Televisión Pública hacia una Modernización del Sector. Esta agenda y este evento está a través de una alianza entre la Universidad Externado de Colombia, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATI, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el apoyo del Canal Zoom, una producción de Programar Televisión. En el día de hoy se presentará oficialmente la Agenda Digital para la Televisión Pública, con la cual se busca destacar el aporte de estos medios al patrimonio audiovisual y al proceso de adaptación en la producción de contenidos multiplataforma. Esta agenda se crea con el fin de reconocer el papel de la televisión pública en Iberoamérica, que busca fidelizar a la actual audiencia con contenidos de calidad y llegar a las nuevas comunidades que hacen uso de las plataformas digitales. Esta agenda analiza el aporte que estos medios hacen a los valores culturales y a la democracia. Esta propuesta es compatible con lo que plantea el proyecto de ley de modernización de las TIC, que busca fortalecer la televisión pública en esta época de cambios para que sea parte del entorno convergente, para que a través de su fortalecimiento en el tema digital y nuevos negocios, esté acorde a las diferentes audiencias de contenidos hoy en día. Saludamos esta mañana a la señora ministra de las TIC, la doctora Silvia Costaín, al señor viceministro Iván Mantilla, saludamos al doctor Marco Pérez, que nos acompaña, al doctor Guillermo Orozco, de la ATI, bienvenidos a nuestro país, a la Universidad Externado y a este evento, al maestro Germán Pérez, al gerente del canal Zoom, al señor comisionado Ernesto Orozco, a los gerentes de los canales públicos, Ludi Páez Ortega, gerente del canal TRO, a la doctora Gloria Beatriz Giraldo Incapié, gerente de Telecafé, al doctor César Augusto Galvis Molina, gerente de Telepacífico, al doctor Darío Montenegro Trujillo, gerente de Canal Capital, a la doctora Emiliana Lucía Bernal, gerente de Teleislas, a la doctora Gina Albarracín, gerente encargada de Canal 13, al doctor Juan Ramón Samper, gerente de RTBC, bienvenido, gerente, a la doctora Alexandra Falla, directora de Patrimonio Fílmico Colombiano, a los directores comisionados de las diferentes entidades del sector, al doctor Ernesto Orozco, comisionado de la televisión, y agradecemos a todos los estudiantes que nos acompañan, claro, de la Universidad Externado de Colombia y de diferentes universidades esta mañana. Gracias a todos por asistir a este foro, un espacio pedagógico y un espacio útil para el país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el canal Corporación Canal Universitario Nacional ZUN, con una producción de Programar Televisión, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei, la Universidad Externado de Colombia y la Fundación Patrimonio Cultural los saluda. Queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañarán en esta primera sesión, al doctor Marco Pérez, director del Observatorio de la Sociedad y Gobierno y Tecnologías de Información de la Universidad Externado de Colombia, a la señora ministra, la doctora Silvia Costaín, ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al doctor Guillermo Orozco, profesor del Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, México, al maestro Germán Alfonso Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y gerente del Canal Universitario Nacional ZUN. A todos los presentes, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos en la construcción de este país, desde el gobierno, las universidades y la televisión cultural y educativa. Los invitamos a ser parte de esta transmisión especial por el Canal ZUN, una producción de Programar Televisión, las diferentes plataformas sociales del Ministerio de las TIC, la Universidad Externado de Colombia, el Canal Universitario de Colombia, los canales de la televisión iberoamericana y el Canal 44 de Guadalajara en México. Para empezar, invito al doctor Marco Pérez para dirigirse a la audiencia. El doctor Marco Pérez, muchas gracias por el espacio que nos brindan desde la Universidad Externado de Colombia para conglomerar en un mismo escenario temas de interés nacional. Doctor Pérez. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos en nombre de la directiva de la Universidad. Gracias, señora Ministra Silvia Costaín, por contar con el Externado para promover este tipo de agendas para transformar al país en un país digital. Gracias a todos ustedes, a Iván Mantilla, al equipo del Ministerio, a todos los profesores y estudiantes de diferentes universidades que nos acompañan el día de hoy. Yo no me voy a extender, nuestro rector, el doctor Juan Carlos Senado, les extiende un cálido saludo. Como ustedes saben, este es un campus abierto, este es un campo que permite el libre acceso de las personas, no es un campo cerrado. Esa es la filosofía del Externado, que la gente acceda a nuestros espacios académicos, a nuestros espacios de naturaleza, interactúen, compartan ideas, compartan conocimiento. Un mensaje académico sobre el tema central del día de hoy. Hoy se va a hablar de la agenda digital para la televisión pública en Iberoamérica. Un tema muy, muy importante. Nosotros desde la universidad, señora ministra, venimos haciendo una apuesta para que las ciudades en Colombia se conviertan en inteligentes y sostenibles. Y nos hemos encontrado con que la televisión pública en diferentes ciudades del mundo es el canal natural para la ciudadanía inteligente. O sea, donde se están ofreciendo contenidos para que los ciudadanos cuiden la naturaleza, cuiden el medio ambiente, cuiden el agua, cuiden los recursos de las ciudades, es la televisión pública. Esa labor, esa responsabilidad, señora ministra, no la están haciendo los canales privados. Y consideramos, y respetuosamente, recomendamos que en estas apuestas de reforma legislativa que está haciendo el gobierno nacional, fortalezcamos la televisión pública con ese propósito. A nosotros como universidad nos inquieta mucho que seguimos ofreciéndole a los jóvenes contenidos para que se sigan proyectando como consumidores y no como ciudadanos. Hace unas semanas el panel intergubernamental de expertos en cambio climático predice que si en 2030 no logramos que la temperatura del planeta llegue, o sea, si se supera 1.5 grados, la temperatura del planeta en las ciudades, la vida cotidiana va a ser muy, muy difícil. Y yo creo que es muy importante que convenzamos a los jóvenes que en los próximos años van a pasar a liderar las ciudades, los gobiernos, las empresas, los bancos, la sociedad. Debemos convencerlos de adoptar nuevos comportamientos, mucho más solidarios, menos individualistas, y mucho más cercanos a la protección del medio ambiente. Entonces, de esta manera, digamos, este es el mensaje que queríamos transmitir desde la universidad. Pensar la televisión pública para ciudadanos inteligentes, construir nuevas narrativas desde la televisión pública que lo hacen. O sea, la televisión pública es un referente muy importante de responsabilidad social. pero la invitación es hacer apuestas mucho más ambiciosas para que la televisión pública se erija como el canal natural de la ciudadanía inteligente. No me extiendo más, disfruten el campus, están en su casa, esperamos que estas cuatro horas académicas sean supremamente satisfactorias. Nuevamente, señora ministra, bienvenida, esta es su casa. Doctor Iván Mantilla que es externadista, profesor nuestro, bienvenido, bienvenidos todos, muchas gracias, un buen día. Gracias. Doctor Pérez, gracias por su bienvenida, siempre será un placer y un honor estar aquí en el Externado de Colombia, una de las grandes universidades liberales de principios del siglo XX y por supuesto de este siglo XXI. Muchas gracias por acogernos en el Externado. Señora ministra, la recibimos a usted, a la ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Usted nos va a hablar de la perspectiva del gobierno para el planteamiento del enlace al proyecto de modernización del sector TIC con la agenda digital. Ministra. Muchísimas gracias. Pues primero que todo es un placer estar acá, es sobre todo un placer ver este auditorio lleno, me parece importantísimo que este sea un tema de interés, de interés sobre todo para la juventud, para quienes hoy están aquí estudiando y para todos los que nos están escuchando, no únicamente en Colombia, sino en los demás países, para compartir con ustedes un poco lo que estamos viendo desde el gobierno con respecto al importantísimo rol que tiene la televisión pública en lo que es la formación de una sociedad verdaderamente digital, pero verdaderamente inteligente, como nos dijo el doctor Marco Pérez. Y con eso quiero primero saludar al doctor Pérez, director del Observatorio de Sociedad y Gobierno de la Universidad Externado, al maestro Guillermo Orozco, al maestro Germán Alfonso Pérez de Canal Zoom, al viceministro Iván Mantilla, a todo el equipo del ministerio y de esta universidad de la Universidad Externado que nos ayudó a organizar este evento tan importante para tener la oportunidad de hablar sobre estos temas, a los gerentes de los canales públicos, a Ludy Páez del Canal TRO, a Gina Albarracín, gerente encargada del Canal 13, a Juan Ramón Sampierre de RTBC, a César Augusto Galvis de Telepacífico, a Ernesto Orozco, miembro de la Junta de Ante B, a Emiliana Bernal de Teleíslas, muchas gracias por estar acá, a Alexandra Falla, directora de Patrimonio Fílmico y a toda la comunidad estudiantil y a los funcionarios y estudiantes del Externado de Colombia que están acá hoy, muchísimas gracias. Hoy, no sé si tengo click, no tengo click para pasar, bueno, hoy vamos a hablar de la agenda digital para la televisión pública en Colombia, Colombia viene de, o está en un momento en el que la, ok, perdón, ¿yo puedo moverme? Sí, voy a mover un poquito porque es que quedarme quieta no me siento muy natural. Entonces, vamos a hablar de los retos que tiene la televisión pública como los vemos acá, pero este es un proceso que creo que es muy importante recordar que es un proceso de construcción, nosotros estábamos primero en el Plan Nacional de Desarrollo donde a través de la tecnología pudimos por primera vez recibir comentarios de toda la población, al menos la población que está conectada y ahorita vamos a ver por qué hago esta diferencia sobre lo que fue el proyecto inicial de Plan Nacional de Desarrollo, tuvimos una plataforma pactoporcolombia.gov.co y una app donde todos pudimos participar en la construcción del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que evolucionó durante su proceso de consulta no únicamente presencial sino también virtual a lo que fue el Plan Nacional que el Gobierno presentó al Congreso de la República hace unas semanas y que hoy está en discusión en el Congreso de la República. Pero volvamos a lo que son los retos de la televisión pública. Sigamos, por favor. ¿Aló? No importa, sigamos. La televisión pública pero no solo la televisión pública. La televisión ha venido evolucionando de una manera muy importante en los últimos años. Cuando nosotros estamos hablando sobre lo que es este proyecto de ley de modernización partimos de preguntarnos bueno, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir modernización? En este sector tal vez más que en la mayoría de los sectores uno ve realmente lo que es el cambio que ha venido pasando. Yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo tengo 50 años cuando yo en mi vida no más yo me acuerdo el paso de cuando uno se sentaba a ver televisión había creo que eran tres canales y uno decía bueno, no, pues tres canales eso es una cantidad. después fueron subiendo el número de canales pero uno seguía sentado frente a su pantalla muchos de los jóvenes acá eso no lo recordarán pero créanme eso pasaba uno solamente podía ver televisión cuando iba a ver la pantalla y después de la pantalla muchos más canales empezó a pasar algo increíble y es que uno se podía mover y ver contenidos eso hoy suena como lo más obvio pero no lo es había momentos donde tanto para hacer una llamada como para ver televisión uno tenía que estar en un lugar físico era uno el que se movía hacia ese contenido o esa posibilidad de llamar y no al revés este concepto de nosotros estar móviles y haciendo ese es un concepto que realmente se trae únicamente gracias al desarrollo tecnológico que ha tenido este sector entonces ah miren ahí estamos entonces como podemos ver pero muchos de nosotros realmente vivimos lo que ha sido el cambio en este sector en los últimos diez años desde que llegó primero el iPhone y después todos los demás ha sido inmenso y este cambio sí ha sido con respecto a toda la televisión y la televisión pública en particular ¿por qué? porque la forma como en Colombia financiamos la televisión pública viene de unas fuentes que estaban muy amarradas al modelo anterior al modelo de que solamente hay una pantalla donde uno puede ver contenidos y esa pantalla esa pantalla estática era la fuente de la financiación de la televisión pública cuando estamos mirando y ahí me voy a saltar un poquitico el concepto de modernización entonces hay que empezar por el principio y es decir nosotros tenemos una institucionalidad en este país que se quedó atrás se quedó en ese momento de la película anterior donde nosotros teníamos un sector que era el de la televisión que solamente usábamos para ver televisión y que era un sector aparte y otro sector el de comunicaciones porque recordemos en un principio el teléfono primero era pegado a la pared y solo servía para llamar después fue móvil pero solo servía para llamar y en estos últimos años pues el televisor tiende a ser la herramienta en la cual sobre todo las generaciones más jóvenes es la fuente de su consumo de contenidos y para quienes tenemos unos años más pero para todos realmente la televisión este aparato pegado a la pared pues también es de donde hago llamadas nosotros tenemos llamadas en conferencias con personas que están situadas en todo el planeta somos 15 10 5 y a través del televisor podemos estar todos juntos virtualmente hablando sobre los temas que tenemos en la lista de tareas del día entonces estos que eran dos sectores realmente se volvieron uno y en el momento de modernizar eso es lo que estamos mirando eso es lo que estamos reconociendo el hecho que ya no son dos sectores el hecho que la tecnología nos llevó a una situación actual donde estos dos sectores realmente ya son unos por lo cual los esquemas de financiación que tiene la televisión pública pues ya no son los adecuados para poder asegurar lo que todos queremos y es una televisión pública fuerte una televisión pública innovadora una televisión pública creativa una televisión pública que esté al servicio del ciudadano y sobre todo que nos esté impulsando a pensar más a innovar más a ser cada vez más partes de lo que es esta sociedad digital a la cual todos hacemos parte sigamos por favor listo entonces a pesar de todas estas dificultades que les vengo diciendo de que oigan la televisión pública en este momento bajo el esquema actual está siendo financiada bajo un esquema uno que es variable depende de los ingresos de otros entonces nunca podemos saber exactamente cuánto va a entrar lo cual para planear aquí están los gerentes de los canales regionales tiene que ser muy complicado y segundo está para abajo está reduciéndose cada vez más pero a pesar de eso miren lo que ha hecho la televisión pública en Colombia es una televisión que cada día más es una televisión referente en términos de lo que es la calidad de los contenidos que se están produciendo eso no es únicamente una descripción subjetiva porque claro yo pues no puedo no ser la más objetiva porque digamos tengo un cariño y un amor especial por cada uno de los canales regionales pero se ve también en los premios India Catalina como podemos ver en los últimos tres años la televisión pública ha ganado casi el 51% de los premios India Catalina estas personas que están acá los gerentes de estos canales que son quienes han llevado impulsado y empujado toda esta generación de contenido tan espectacular son quienes nos han llevado a eso a pesar de las limitaciones que se pueden tener desde los canales públicos en los últimos diez años 272 nominaciones para quienes aquí son generadores de contenidos podemos entender la cantidad de trabajo de dedicación de mística que tiene que haber para que esto se pueda lograr 101 premios en diez años y 52 como vimos en la filmina pasada en los últimos años 51% de los premios India Catalina en los últimos tres años se han ido para la televisión pública eso no puede hacer algo distinto que generar en cada uno de nosotros un sentimiento de orgullo y agradecimiento inmenso porque eso es un reflejo de la calidad de los contenidos que se están produciendo desde las regiones por nuestros canales regionales de televisión sigamos por favor entonces desde el ministerio son varias las acciones que tenemos el presidente Duque desde su campaña pero mucho antes siempre ha tenido una apreciación muy especial por lo que es todo lo que son las industrias culturales se traduce hoy en el concepto de economía naranja economía naranja que es una parte central del plan nacional de desarrollo pero que muy importante se reconoce que es algo que va alrededor de todos los sectores cuando nosotros nos sentamos a ver quienes estamos sentados en el consejo de economía naranja vemos que estamos sí el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones y el ministerio de cultura que son algo que uno creería que pues sí tiene sentido pero está el ministerio de comercio está el ministerio de trabajo está el ministerio de educación está el ministerio de perdón de conciencias está derechos de autor o sea estamos una cantidad de actores porque la generación de contenidos de alta calidad requiere una articulación muy importante a lo largo de todos los distintos sectores del país entonces como podemos ver es un objetivo claro y desde el ministerio se refleja de varias maneras una de ellas pues reconociendo esta situación en la cual tenemos claridad que los recursos de la televisión pública no son estables y tienden a reducirse y un compromiso firme este año y el resto de los próximos mil 218 días que le quedan al gobierno del presidente Duque en el sentido de un compromiso absolutamente claro con la televisión pública este año hemos anunciado 29 mil 500 millones de pesos en la televisión pública como pueden ver en el anterior mucho más de lo que se había tenido en el pasado pero muy importante el 94% de esos recursos es para la producción de contenidos entonces si con lo que veníamos teníamos 51% de los premios no quiero ni pensar lo que va a ser en los próximos años sigamos por favor y entonces modernización 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 es como dije una palabra que puede generar cierta inquietud el cambio siempre lo genera pero este sector en particular es un sector donde los cambios que están ocurriendo y que van a continuar ocurriendo van a ocurrir independientemente de lo que Colombia haga este no es un sector como tal vez otros donde las decisiones que uno toma determinan unos unos avances o unos o unos hitos sino que Colombia hace parte este sector de tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de los cuales la generación de contenido es un elemento fundamental hace parte de un ecosistema global somos parte de un todo y como tal el todo sigue avanzando independientemente de que Colombia ande muy rápido o muy despacio hemos venido a un paso más bien lento y en este sector como ningún otro el andar despacio realmente es retroceder porque los demás países están avanzando a unas velocidades inmensas tenemos países de la región como Chile que va a asignar espectro para 5G en cuestión de meses entonces ¿qué hace el proyecto de ley para este sector en particular? garantiza la pluralidad informativa y la libertad de prensa esto como ustedes saben la libertad de expresión viene desde la constitución estos artículos reiteran elementos que ya existen dentro de nuestra legislación pero lo ponen en blanco y negro para que aquí no quede ninguna duda los invito a que miren el proyecto de ley son apenas 50 artículos pero es un proyecto de ley en el cual además los invito a que se sienten y lo lean porque además pues obviamente nuevamente no muy objetiva pero es un proyecto de ley del cual uno se puede enamorar porque es un proyecto de ley de futuro es un proyecto de ley que lo que trae es la capacidad de soñar de avanzar y de evolucionar el artículo 23 el artículo 23 la importancia de las redes de televisión comunitaria y no únicamente como la televisión comunitaria en sí sino como unos aliados pero fundamentales para que permitan llegar con internet a los hogares nuevamente estamos hablando de dos sectores que se vuelven uno de la forma como nosotros consumimos contenidos de que si en estos hogares que hoy tienen televisión comunitaria tuvieran internet van a poder consumir mucho más contenidos que los que pueden consumir hoy nuevamente aliados fundamentales que hoy por la estructura jurídica que tenemos no podemos usar para ayudar a este impulso se vuelven aliados fundamentales del gobierno y de todos los colombianos para lograr llegar al más vulnerable con esta capacidad de tener acceso a internet sigamos por favor el artículo 22 muy importante ¿por qué? porque genera unos recursos adicionales para la creación de contenidos multiplataforma de interés cultural y público desde las regiones son recursos que hoy no existen son recursos que están destinados precisamente a promover los contenidos no únicamente los canales regionales que son tan importantes pero los contenidos multiplataforma en general como estábamos hablando ahorita como vimos la importancia de lo que son las ciudades inteligentes sí el ciudadano inteligente sí el ciudadano de verdad de una sociedad digital porque el acceso a la información lo es todo lo que uno quiere aprender está disponible a través de internet de una manera que hace 10 o 15 años simplemente no estaba y nuestra tarea tiene que ser como gobierno y como ciudadanos impulsar a que la equidad sea nuestro principio fundamental nosotros deberíamos estar trabajando para que todos los colombianos independientemente del estatus socioeconómico independientemente de donde nazcan geográficamente podamos tener acceso a esta gran herramienta que es el internet y ese es nuestro objetivo en eso estamos trabajando y por eso el proyecto de ley de modernización en el cual reitero la televisión es un o los contenidos son un elemento fundamental sigamos por favor hay un momento ah bueno y la habilitación general nuevamente un reconocimiento del hecho que este sector de televisión ha ido evolucionando recordemos nuevamente cuando yo era chiquita teníamos entonces dos o tres canales estos eran los únicos dos o tres canales y era la única forma de consumir contenidos hoy en día 50 años después vemos que cualquiera de ustedes consumen contenidos andando en la calle con su celular y no únicamente los programas que puedan salir en televisión abierta sino muchos otros contenidos que entre otras la gran mayoría vienen de otros países la competencia por la por la atención se vuelve cada día más importante más grande lo cual hace y genera una presión muy grande sobre la generación de contenidos de calidad donde no necesitamos que todo el planeta esté mirando pero imagínense todos los colombianos que están en el exterior la dicha que puede ser para ellos ver un programa de los canales regionales de los canales de donde ellos crecieron donde muy probablemente todavía está su familia esto es una población que antes no teníamos sigamos entonces está un poco largo pero el mensaje acá el movimiento en este sector no puede parar hoy la política que tiene Mintic de desarrollo del sector es una política que estamos construyendo juntos por eso esta oportunidad tan importante de tener este marco para la discusión de lo que es la televisión pública en la era digital porque este no es un reto que solamente tiene Colombia es un reto que tienen todos los países y es un reto que en la medida en que nosotros como región trabajemos juntos construyamos juntos y avancemos juntos podemos llegar mucho más lejos que lo que podemos hacer como cada país aislado por eso muchas gracias la presencia acá de nuestro experto que viene desde México y que además van a estar yendo me contaron a Brasil y a España entonces reitero la idea de que nuestro sector cualquiera que sea es un sector solamente de nuestro país tiene que romperse nosotros somos parte de una sociedad digital global y este sector en particular lo es mucho más sigamos por favor next siguiente ya terminamos bueno estos son unos de los puntos que quería compartir con ustedes hay uno adicional que quiero resaltar que me parece que es muy importante el proyecto de ley de modernización del sector TIC es un proyecto de ley que no importa quién hubiera llegado a este puesto que hoy tengo el honor de tener hubiera tenido que modernizar este sector contiene recomendaciones que la OCDE nos dio desde el 2014 contiene 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 elementos que lleva a Colombia a poder conectar a más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen conectividad de banda ancha y yo creo que ese es un número que todos tenemos que recordar porque los que estamos aquí en este salón yo tengo casi la plena certeza que estamos muy acostumbrados a que estar conectado de lo normal que cuando uno se sienta y está en una clase o está teniendo una conversación y dice oiga ¿cómo es que se llama esa persona que dirigió tal película? la costumbre es poner Google o Bing o cualquiera y tener la respuesta pero los invito a que un día solo un día vivan la vida de los 20 millones de colombianos que no tienen eso dejen sus celulares en sus casas o pónganlos en modo avión y un día vivan en el modo avión ese es el día de muchos colombianos sobre todo los más vulnerables y sobre todo en áreas rurales sintamos lo que ellos sienten y después de ese día preguntémonos ¿será que es urgente conectar? vivan el día y después digamos ¿será que es urgente conectar? y pensemos en la respuesta juguemos a que la respuesta fuera que sí miremos donde está Colombia hoy y sintámonos muy afortunados del hecho que podemos hacerlo porque una cosa es cuando uno tiene un problema y no tiene muy claro cómo encontrar la salida pero en Colombia hoy tenemos la inmensa potencial que nos da el hecho de que sí estando un poco atrasado podemos dar un salto hacia la modernidad y llevarnos todas las lecciones que aquellos que hicieron el trabajo antes que nosotros nos pueden dar entonces este proyecto refleja precisamente eso refleja no únicamente los que los demás han hecho sino que refleja unas lecciones aprendidas por otros para permitir que cuando salgamos a conectar a esos 20 millones de colombianos que también lo que se va a hacer va a tener efectos sobre la calidad de la conectividad que nosotros tenemos no es únicamente conectar sino conectar bien palabras del presidente Duque conectar bien quiere decir que nosotros queremos dejar de ver ese circulito que hay cada vez que ustedes quieren bajar un video y el circulito hace así porque es que la velocidad de descarga en Colombia es una tercera parte del promedio de la velocidad de descarga a los países del lado del cual hoy hacemos parte es decir ustedes se van para uno de los otros países y esa información que ustedes aquí se demoran digamos 10 segundos en bajar allá se demoran 3 para la capacidad de innovación de un niño para las necesidades de un investigador para un emprendedor que está tratando de hacer que su negocio funcione con todas las dificultades que tiene un emprendedor esos son temas fundamentales esa es la diferencia entre un logro y una dificultad nosotros como Colombia tenemos la herramienta en la mano tenemos la posibilidad de hacer esta modernización nuevamente basada en las experiencias internacionales pero adicionalmente tenemos algo muy importante y es que una vez aprobado el proyecto de ley tenemos el espectro es decir la carretera hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es que estamos modernizando toda la legislación para poder usar unas carreteras de comunicaciones que es como hoy nos comunicamos si no tuviéramos carreteras para utilizar sería un ejercicio súper interesante académico chévere hagamos una ley linda de la cual todos nos podemos enamorar pero si no hay carreteras no podemos hacer nada Colombia tiene la ventaja que no únicamente tiene esta oportunidad de modernizar sino que tiene la oportunidad de usar unas carreteras que están ahí listas bandas de 700 y de 1900 anunciamos su asignación la semana pasada lunes pero la diferencia entre hacer esa asignación de esas carreteras con o sin el proyecto de ley y aquí quiero ser muy clara es la capacidad o no de conectar a millones de colombianos que vamos a conectar unos claro que sí porque no nos podemos quedar quietos pero el objetivo del gobierno es poder conectar a más eso es lo que nos da el proyecto de ley esa oportunidad de poder conectar a más entonces con esos más conectados pensemos que esos 20 millones de colombianos más nosotros podamos ver todos esos contenidos que todos estos canales regionales van a producir pero no únicamente los que van a producir sino todo lo que han producido y ahí cierro compartiendo con ustedes una mirada hacia atrás y es estamos trabajando con los canales regionales en un proyecto que permite la digitalización de los contenidos que hoy tienen muy importante porque hay contenidos de una riqueza cultural inmensa que a través de nuestros aparaticos bien sea el teléfono o cualquier otro dispositivo hoy no podemos ver y que debemos poder compartir como colombianos con todos los que quisieran verlos entonces este proyecto de digitalización de toda esa riqueza cultural también está andando como pueden ver estamos andando en muchas líneas al mismo tiempo fortaleciendo la capacidad de generar contenidos de alta calidad fortaleciendo la capacidad de tener más público para que lo vean de tener mejores tecnologías en las regiones para producir mejores contenidos y de asegurarnos que nuestro país dé un salto hacia adelante para ser un referente no únicamente en América Latina sino porque no en el mundo entero muchas gracias Ministra muchas gracias la Ministra Costaín nos ha hablado esta mañana de todos los retos para la modernización de la televisión pública voy a compartir con algunos con ustedes los estudiantes y los asistentes al evento algunas de las cosas que nos ha dicho la Ministra un poco para que nos quede en la retina vamos a ver si logro ser buen reportero y tener una capacidad de síntesis la Ministra ha dicho esta mañana que necesitamos andar andar rápido porque andar despacio es retroceder este sector va muy muy rápido y tenemos que estar en la modernización sobre todo trabajar con los otros países de la región ha hablado la Ministra de que se garantiza la pluralidad con el nuevo proyecto de TICS y se fortalece la televisión comunitaria se van a generar más recursos para contenidos habrá mucho más acceso a internet todavía hay 20 millones de colombianos que hoy no tienen una conectividad de banda ancha imaginémonos un día sin esa conectividad que de todas maneras tenemos que construir la política juntos y trabajar entre todos para que podamos hacer un sector más ágil un sector fundamental las TICS son como muchas instituciones hoy tenemos recursos por casi 30 mil millones 29 mil 500 millones para invertir en contenidos esto es el de estos 29 mil 500 millones es el 94% lo que tendríamos y creo que eso sí nos gusta mucho oírlo porque aquí están los estudiantes y ahí pues estamos realizadores productores gente de la televisión que necesitamos y que hemos encontrado en la televisión pública un espacio muy importante que hay que fortalecerlo ahí está el país real está un país no comercial que necesita la televisión pública sobre todo en zonas de frontera y en zonas de televisión comunitaria gracias ministra por sus anuncios estamos aquí para aprovechar para apoyar el proyecto de las TIC pero también para aprender pedagógicamente de qué se trata el proyecto un proyecto que cambiará y modernizará la televisión pública en los próximos años gracias señora ministra doctora Silvia Costaín por la perspectiva del gobierno y la construcción de un país desde las tecnologías y la televisión le recordamos que se pueden sumar a esa transmisión especial a través del canal Zoom una producción de programar televisión y las diferentes plataformas sociales del ministerio de las TIC la universidad de externado y el canal universitario de Colombia estamos esta mañana entonces en el lanzamiento de la agenda digital a cargo del maestro Guillermo Orozco invitamos al maestro Orozco a que se dirija al auditorio él va a tener una propuesta para afrontar de una manera más sustentada creativa y eficiente la actual etapa de cambios de la televisión iberoamericana maestro adelante muchas gracias muy buenos días a todos y a todas es un honor realmente haber sido llamado para estar aquí compartiendo hoy con todos ustedes y a través de la televisión de varios lugares y de canal 44 mi propio canal en la universidad de Guadalajara en adelantado a la publicación formal de la agenda digital para la televisión pública iberoamericana algunos de los puntos y recomendaciones más importantes de esta agenda antes de hacer esta presentación quisiera mencionar que especialmente agradezco mucho a Canal Zoom y a su director Germán Pérez por esta invitación por toda la organización de este evento a todas las instituciones que participan en este interés y en organizar y apoyar el día de hoy que va a ser un día completo aquí primero y después bueno yo tengo otra agenda posterior en la tarde aquí en Colombia todavía y no voy a mencionar a cada quien en particular porque si no voy a olvidar alguno a todos los que han tenido que ver con esto muchas gracias por organizar este evento esperemos que podamos hacer uno en cada país iberoamericano y sobre todo que podamos hacer uno donde una ministra como la que acabamos de escuchar aquí esté apoyando no solamente la televisión sino toda la digitalización de la sociedad colombiana yo creo que debemos y comparto totalmente el objetivo de tener un país conectado eso es muy importante y es la base fundamental en la cual tenemos que apoyar todos los demás esfuerzos de los medios de comunicación y las tecnologías de comunicación en México hemos tenido este programa pero no acabamos de conectar a todos todavía o sea que me siento parte de este proyecto pero creo que es fundamental porque es un derecho ciudadano que tenemos todos el poder tener acceso a estar conectados al mundo entero y ojalá que más pronto que después podamos decir que en toda Iberoamérica todos estamos conectados yo creo que eso es un gran objetivo y todos estamos pues poniendo un poco de lo que podemos nuestro grano de arena desde diferentes espacios particulares para que esto sea así con esto quisiera también especialmente agradecer al maestro Gabriel Torres coordinador presidente de Atei y coordinador de medios públicos de la Universidad de Guadalajara y de Canal 44 por la gran idea que tuvo de organizar una agenda para la televisión pública iberoamericana gracias a él fue que pudimos armar un grupo de cuatro académicos que aquí tienen ustedes ya en pantalla de seis finalmente que hemos estado trabajando la televisión desde distintas perspectivas y que logramos conjuntar para poner todas estas perspectivas y conocimientos y análisis sobre todo en conjunto para ofrecer de la manera más completa posible esta agenda la agenda bueno lo voy a pasar lo voy a tratar de manejar yo aquí pero no sé hasta dónde a dónde tengo ah solamente señalador bueno entonces sí bueno entonces va a ser con la mano que me voy a dirigir ahí atrás para cambiar las diapositivas antes de empezar con esto quisiera simplemente mencionar de manera muy breve cuál fue el reto que nos planteamos al hacer esta agenda la la situación de los canales públicos en Iberoamérica son 110 televisoras que están asociadas a la ATEI que es la asociación de televisoras educativas de Iberoamérica pero hay más que no están asociadas en cada país hay muchos medios públicos unos más con mayores recursos y otros con menos pero no no tenemos la cantidad exacta de medios públicos que existen en toda América Latina pero hay distintos tipos de medios públicos y eso es importante porque eso tiene que ver con el acceso a recursos y con la legitimidad social y cultural que tienen el caso mexicano lo pongo como ejemplo tenemos una red de medios estatales que fundamentalmente están financiados con recursos de cada estado entonces estos medios públicos salvo algunas excepciones pues tienen un presupuesto limitado y tienen una presión muy fuerte del gobernador la autoridad política de cada estado hay medios nacionales por supuesto también hay medios universitarios hay medios estrictamente culturales y esta situación con variantes es la situación que hay en el resto de Iberoamérica en algunos países han sido muy fuertes los medios públicos como en España en Portugal de hecho radio televisión española es como quizá el prototipo de un medio múltiple es televisión radio etcétera que ha sido muy fuerte y ha logrado tener una gran influencia en otros medios de la región y nos ha ofrecido muchísima muchísima producción voy a retomar después el caso concretamente de la producción principal que nos llega de televisión española que es justamente la producción de ficción que en América Latina lamentablemente la hemos dejado en manos de la televisión comercial y que es uno de los temas que habrá que retomar fuertemente entonces me parece que hay una diversidad de medios públicos que difieren en potencial en capacidad tecnológica en capacidad instalada en influencias políticas algunos están dominados por la autoridad estatal otros se deben a la parte nacional y entonces el comportamiento histórico de estos medios ha sido bastante complicado en la mayoría de países de América Latina de repente un país como Argentina en años pasados repuntó con varios canales como ustedes deben conocer no solamente los que ya tenían sino canales para niños y otros nuevos muy interesantes con propuestas muy interesantes pero con el gran apoyo del gobierno nacional el caso mexicano ha sido también importante en la medida que ha tenido canales universitarios concretamente menciono el canal 11 que es el que está cumpliendo 40 años el más antiguo de toda América Latina es un canal universitario que ha sido el primer canal público por lo menos en México que ha hecho ficción y ficción de muy buena calidad que menciona de entrada el caso el caso de la serie Juana Inés que ustedes tienen acceso en Netflix fue hecha por la productora de canal 11 en ese momento y después Netflix quiso y compró la serie para difundirla al mundo entero la gran pregunta es por qué el canal 11 de México no la difundió al mundo entero por qué tiene que ser Netflix la que la difunda pero bueno no vamos a empezar a contestar estas preguntas simplemente quiero mencionar ahora que se tiene la capacidad instalada en muchos de nuestros canales públicos para hacer la mejor producción de competencia internacional esto ha sido una de las creencias más fuertes que nos animaron para hacer esta agenda esta agenda digital es decir no es una agenda que sea ideal idealista sino una agenda que reconoce que tenemos la capacidad pero nos faltan algunas otras cositas más para poder desarrollar y ampliar nuestro gran potencial y hacia eso apunta en definitiva esta agenda bueno pasamos la siguiente diapositiva y bueno yo creo que de entrada también quisimos plantear dos elementos importantes uno que voy a azafar esto para poder ver yo creo que hay dos cosas que nos han estorbado a lo largo de la historia a los canales públicos uno es nuestra concepción de lo que es lo que ha sido cultura históricamente esto está cambiando y de lo que es educación y nos hemos concentrado en hacer una educación de apoyo a la educación escolar la mayor de las veces y no una educación provocativa no con una pedagogía tipo Paulo Freire dialógica sino más bien con una pedagogía impositiva de nosotros sabemos lo que la audiencia debe conocer y lo hacemos con muy pocos recursos lo cual resulta algo que casi es para que no se vea o sea hemos hecho mucha producción aburrida enfadosa que no llama y no convoca a las audiencias en parte por falta de recursos pero también por falta de visión de que no podemos hacer nada que vaya a entretener a las audiencias esto ha cambiado pero en México era y en otros países era los canales públicos deben ser serios los canales comerciales ofrecen cualquier cosa ofrecen basura ofrecen telenovelas nosotros vamos a ofrecer noticias educación cultura todo esto sí pero la producción de todo aquello no ha venido convocando salvo excepciones a la mayoría de los televidentes pasamos la siguiente entonces un poco con estas premisas y otras que no tengo ahora tiempo de de pasarlas la agenda la dividimos en en cinco grandes capítulos primero hicimos una recopilación de lo que es la situación actual de los medios públicos en toda la región y después fuimos enfocándonos en cada capítulo a ciertas cosas este es el primer capítulo y aquí están las recomendaciones concretas que es donde me voy a concentrar en esta presentación y pues los invito en que cuando esté publicada que va a ser muy pronto puedan ver con detalle parte de los análisis que sustentan estas respuestas estas propuestas y que esperamos y que podamos ir realizando yo creo que sigue estando pendiente y que bueno que en este caso acá la ministra lo haya mencionado y en el caso mexicano nuestro nuevo presidente también lo ha venido haciendo más que mencionando a diferencia de lo que escuché hoy aquí por la ministra tienen ya están enfocando una agenda específica de tecnología que va a incidir en lo que significa la nueva televisión y los nuevos medios lo digital va a incidir ahí bueno allá todavía no estamos la presidencia de méxico no está trabajando totalmente enfocada en eso pero bueno ha nombrado nuevos directores de los medios públicos y ahí está la gran esperanza que los nuevos directores que han sido trabajadores de los medios académicos críticos promotores de los derechos de las audiencias estén al frente de estos medios y necesitamos lograr esto un reconocimiento jurídico de la autonomía presupuestal no solamente política de todos los medios que sea autonomía operativa y editorial de los sistemas de medios públicos sin esta autonomía no creo que va a ser posible invertir la tendencia histórica pesada de que siempre estamos supeditados a un poder nacional local estatal y además supeditados en gran medida al gran mercado de los medios privados o sea que tenemos los medios públicos históricamente hemos tenido una lucha doble por ganar un espacio frente al sistema de medios privados que en la mayoría de nuestros países es el que domina salvo en España por ejemplo en Portugal pero en América Latina los medios privados dominan el escenario televisivo y mediático entonces y la otra hemos tenido que hacer una gran lucha con los gobiernos estatales a los cuales debemos porque nos dan algo de presupuesto entonces necesitamos tener una autonomía la estructura orgánica y operativa que no dependa exclusivo totalmente de los planes gubernamentales o institucionales en turno yo creo que esto es muy importante en el caso mexicano se empezó a hacer y finalmente al final del sexenio antes de que se fuera el anterior presidente y el anterior partido bueno pues Televisa y TV Azteca se aprovecharon para asegurar que los próximos 20 años van a estar intocables o sea que ahí vamos a cargar con una situación muy complicada pero tenemos que fortalecer y bueno en eso estamos la parte de los medios independientemente de los obstáculos que tengamos los medios públicos dadas toda su situación de marginalidad en algunos casos de pocos recursos de que no tienen el suficiente personal no han tenido la posibilidad de entablar una relación directa con su audiencia y yo creo que ahora la tenemos ahora la tenemos a través de las redes sociales en Guadalajara el canal 44 tiene toda una oficina personal dedicado a esto pero yo creo que es el momento de entablar directamente una relación vía redes sociales vía internet con la audiencia y preguntar y sentir sus reacciones a la producción que le estamos ofreciendo la agenda digital que estamos proponiendo propone tener y fortalecer una oficina de vínculo real digital con la audiencia permanente de donde nos estén evaluando nos estén sugiriendo nos estén comunicando sus gustos lo que piensan lo que quisieran ver y escuchar en la televisión yo creo que esto es fundamental y sería casi casi obligatorio que todo medio público tuviera este puente con su audiencia la audiencia ha sido imaginada por el medio público ha sido ignorada por los medios públicos ha sido también asumida como alguien a la cual hay que instruir hay que llevarle la información importante hay que ponerla frente a programas que hablen del país de la cultura etcétera pero que a nadie le interesa porque son muy aburridos y están mal hechos etcétera en tercer lugar la incorporación de mecanismos bueno aquí está de participación ciudadana ya lo dije y la apertura del reconocimiento de las audiencias como sujetos de derechos yo creo que esto es un gran avance histórico a nivel generalizado los ciudadanos tenemos derechos otra cosa es que no se respeten siempre o no todos pero hay una una carta de derechos de los ciudadanos pero la nueva forma de la ciudadanía hoy es la de ser audiencia múltiple de medios analógicos y digitales ejercemos la ciudadanía siendo audiencia encendiendo apagando conectando viendo etcétera comentando ahí se está ejerciendo la ciudadanía del siglo XXI y entonces tenemos que tener derechos como ciudadanos audiencia esto significa que nos deben respetar desde horarios calidad nos deben respetar los intereses que tenemos y sobre todo que podamos incidir y participar en la programación de los medios públicos pasamos la siguiente bueno el no el anterior el anterior ah bueno este fue el no perdón el siguiente sí estaban bien bueno el siguiente capítulo por el por Carlos Scolari se concentra en en hacer dos diagnósticos aquí está muy sintetizado no puedo hablarles de todo pero refuerza un poco la recomendación anterior las televisiones públicas deben fortalecer la investigación de las nuevas audiencias y la narrativa monomedia hay que irla dejando a una narrativa transmedia esto quiere decir que la producción no solamente debe ser una producción buena atractiva etcétera sino una producción que permita hacer transproducciones a partir de las audiencias las audiencias de hecho están estamos haciendo transmedia de manera informal y los jóvenes mucho más que los adultos pero hay que incentivar que la producción como insumo de las audiencias de los canales públicos les lleve a inventar cosas a partir del insumo que llegó del canal y a circularlo y hacerlo llegar al canal entonces un poco este autor entre todo lo que nos propone en su capítulo pues destaca todo esto es la atención a las audiencias y la atención a la narrativa transmedia pasamos la siguiente tenemos a otro autor Alejandro Pichitelli que entre todo lo que nos dice tiene estas recomendaciones en particular que bueno ahí están no quisiera yo leer todo que ustedes pueden leer simplemente voy a destacar algunas cosas hay que tratar de conectarse en la segunda y tener la claridad de que los contenidos que vamos a estar emitiendo van a poderse después trasladar y llevarse por los diferentes sistemas técnicos que están a disposición de todos los canales de televisión hay que hacer que las tecnologías interactivas sean cada vez más inmersivas en la medida de que las audiencias de la televisión puedan hacer suyos los programas bajarlos usarlos en cualquier otro momento compartirlos y hay que tener plataformas claras para los consumidores es decir si no tienen una plataforma clara donde participar la participación aunque la quieran hacer no se va a poder lograr y esto es muy importante que los medios piensen en eso les cuento el caso Televisa en México tiene de repente empezó a abrir plataformas para la audiencia de sus telenovelas pero eran plataformas que solamente recibían información no se podía interactuar y no se podía Televisa no proveía ni contestaba información en el fondo lo que Televisa estaba captando era interés concreto de las audiencias a partir de lo que estaban programando y no solamente a partir del rating el rating le daba un número pero aquí les daba concretamente opiniones ideas que Televisa iba tomando en cuenta bueno ese tipo de sitios y plataformas no nos sirven a los medios públicos necesitamos plataformas interactivas y aquí bueno pues esto no es fácil no lo entendemos pero es muy importante tener la infraestructura para que podamos interactuar con las audiencias y destaco entre estas propuestas la de una propiciar desde los medios públicos no solamente una alfabetización científica sino una alfabetización mediática la unesco ha venido fortaleciendo en los últimos años esta alfabetización mediática informacional y es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos algunas cosas y esto es lo que los medios públicos tienen que tener atención si quieren educar y yo creo que todo medio público quiere educar en este momento en el siglo 21 parte de la educación real que se le debe pedir a los medios es la de propiciar la alfabetización mediática y comunicacional de sus audiencias para tener una mejor interlocución y por alfabetización yo me refiero a no solamente saber teclear y picar y usar diferentes redes y diferentes caminos para llegar y comunicarse e interactuar sino también una capacidad de saber distinguir lo que es una información de otra la calidad de un contenido de otro y sobre todo la manera en que algunos contenidos de otros medios nos quieren implicar como audiencia para ser consumidores de algunos de los productos que anuncian es un desafío de las sociedades no solamente de los medios públicos esto de la alfabetización mediática de las audiencias pero yo creo que los medios públicos son los primeros interesados en hacerlo en la medida en que el nivel interactivo analítico de las audiencias se eleve la demanda y la participación de las audiencias a todas las televisoras incluso a las televisoras comerciales será mucho mayor y será mucho más crítica entonces habrá una digamos una mayor esperemos una mayor satisfacción de las audiencias por vincularse con los medios públicos y también aquí bueno entre otras las recomendaciones concretas el autor Pechitelli la última propone contenidos para audiencias segmentadas por generaciones no por nacionalidad ni por localidad sino simplemente por niños jóvenes adultos adultos mayores etcétera pasamos la siguiente bueno aquí tenemos a Enrique Bustamante un autor español que se ha dedicado a analizar lo que es el servicio público el servicio público que en los países fundamentalmente capitalistas de hoy se ha quedado como retrasado pero que debiera inspirar la participación de los medios públicos tenemos que tener en el fondo de sus propuestas tenemos que tener un espacio donde lo público el criterio de lo público del bienestar de la ciudadanía y de las audiencias como ciudadanos sea el motivo y el motor de la toma de decisiones con respecto a medios de comunicación y bueno aquí entre otras propuestas concretas pues propone todo esto esto que parece que solamente quedaría bien como para España para Europa etcétera en México lo tuvimos y estuvimos a punto de lograr que los derechos de las audiencias se fueran respetando y hubo una ley de tener un defensor de las audiencias en todos los canales en la universidad de Guadalajara tuvimos uno un defensor de audiencias y comenzaron los medios públicos a nombrar e invitar a trabajar a un defensor de la audiencia y aquí lo que descubrimos y que es lo que va a descubrir todo canal público o canal comercial que tenga un defensor es que de repente las audiencias no están acostumbradas a quejarse a reclamar porque saben que de nada ha servido en la historia entonces el mismo defensor tiene que motivar que haya comentarios que reclamen que se dirijan a él y estar muy atento hay que acostumbrar a las audiencias a que tienen derechos y que tienen derechos para reclamar y que va a haber un personaje que está puesto por el canal para atender todas sus quejas entonces esto está suspendido momentáneamente porque bueno hubo una una interposición de una de Televisa y TV Azteca las cadenas nacionales fuertes para que todo este impulso que ya había sido aceptado y que está en la ley de medios se parara y se quedó en suspenso y vamos a ver cómo se puede destrabar eso para el futuro que haya la cartilla de los derechos de las audiencias los defensores de audiencias en cada medio de comunicación y haya una cultura de defensoría y de asunción de los derechos bueno esto es fundamentalmente lo que acompaña estas propuestas que pareciera que son una utopía y que fueron empezaron a ser realidad en un país como México donde los medios privados son los reyes los medios privados y de esto tenemos que aprender para la historia nacieron auspiciados por el poder político concretamente por el presidente de la república en los finales de los años 40 el presidente de la república fue el que otorgó las licencias a tres canales privados y fue el presidente de la república en aquel momento Miguel Alemán quien dio su primer discurso a la nación su informe anual que antes era por radio el primer programa de televisión en México fue el informe del presidente de la república ya se imaginarán el significado histórico que eso puede tener los medios privados han sido siempre aliados del poder político en México y los medios públicos han sido algo que han tolerado los presidentes y algunos sí con buena intención auspiciado pero que nunca han dejado que se desarrollen para que hagan una verdadera competencia con los medios privados entonces es muy importante ver dónde con quién vamos a hacer las alianzas en los medios públicos no necesariamente tienen que ser aliados únicamente al poder político en turno tienen que ser tener aliados ciudadanos tener instituciones tener universidades donde se experimenten contenidos como parte de la docencia de las carreras de periodismo comunicación tecnología digital etcétera etcétera puede uno documentar muy bien cuáles han sido las prácticas las buenas prácticas de medios públicos en otros países y cómo podemos aprender de ellas pasamos la siguiente y ya con eso voy terminando esta presentación este donde intervine yo con el colega José Manuel Corona es una revisión de cómo vamos a medir las audiencias y la primera pregunta es qué quiere saber un canal público de sus audiencias qué necesita saber un canal público de sus audiencias no necesitamos el rating el rating es bastante tramposo el rating es una tramposo para los canales públicos el rating es una medida cuantitativa que por ejemplo el caso de México que conozco bien se realiza en 50 ciudades de mayor de medio millón de habitantes porque se supone que solamente en esas ciudades que tienen 500 mil habitantes o más hay un poder adquisitivo suficiente para que los anunciantes al recibir los datos del rating y coloquen sus productos en la pantalla vendan más o sea que el resto de México como el resto de todos los países pues no está compuesto mayoritariamente por ciudades de más de medio millón las ciudades de más de medio millón no sé en Colombia cuántas son en México ellos encontraron que hay 30 bueno entonces ahí hay una falla de origen de la medición del rating desde dónde se hace cuál es el objetivo del rating bueno ver cuántos están viendo qué programa qué hora para qué para que el anunciante diga estos me interesan para mi producto entonces voy a poner mi producto en este en esta hora en este canal porque ahí voy a tener mayor audiencia yo creo que esta medida a los canales públicos no nos sirve quizá como un referente de qué es lo que ven más conjuntos anónimos de audiencia entonces tenemos que desarrollar y realizar otras medidas y aquí hay algunas de las sugerencias concretas que hacemos en este capítulo porque yo creo que lo que nos importa en el fondo a los canales públicos es qué es lo que ven de lo que ofrecemos pero sobre todo por qué lo ven qué comentan y qué más quieren ver tendríamos que pasar a una integración de dos o tres de estas propuestas para conformar una medición de lo que se llama la audiencia social la audiencia social es la audiencia que ve la televisión en cualquier pantalla y que ve muchísimos otros videos en cualquier pantalla y que está en las redes y que está comentando y que está intercambiando y que produce sus propios videos y los sube y los manda la audiencia social no es la audiencia de la televisión o de tal canal es la audiencia de todos los medios y de todas las tecnologías analógicas y digitales entonces tenemos que tener en cuenta que primero la audiencia social es la audiencia que nos interesa como audiencia porque es la audiencia real segundo la audiencia social está en muchos canales y en cualquier momento y nos interesa conocer qué es lo que hace la audiencia real en dónde se concentra qué es lo que ve de lo que ofrecemos por supuesto pero sobre todo cómo reacciona qué produce a partir de lo que le enviamos y qué produce a partir de lo que otros envían hay ya técnicas para poder medir la audiencia social que todavía desgraciadamente no toman en cuenta todos los elementos posibles que pudieran tomar pero que ya toman varios elementos como por ejemplo qué hace cualquier televidente qué hace después de ver una escena eso se puede captar después de ver la escena de la telenovela de mayor rating en un canal nacional en un país qué hace la audiencia de esa telenovela comenta envía un tweet envía se pone a conversar con facebook con sus amigos qué conversa entonces hay que captar en facebook qué está haciendo una muestra de esta audiencia que vamos a seguir qué es lo que produjo a partir de lo que vio qué fue lo que le impactó necesitamos captar no solamente lo que ve y lo que transmite sino también lo que siente y este es el gran reto de la televisión pública y es la propuesta final que hacemos a lo largo de este capítulo lo que necesitamos saber es cómo está impactando lo que ve a la audiencia que lo ve y qué siente y eso qué le produce hacer en la medida en que tengamos una respuesta aunque sea una muestra de este conocimiento yo creo que vamos a poder ser más efectivos en definir nuestros objetivos de producción como canales públicos finalmente termino con una convicción que me parece a mí importante y que ha sido una convicción que tengo desde hace muchos años a mí siempre me gustó ver telenovelas y siempre veía telenovelas con mis padres con mi abuela con mi abuela más bien me inauguré escuchando las radio telenovelas que pasaban Palmolive y Colgate y Nescafé eran los grandes productores de las radionovelas en la mañana y mi abuela las escuchaba y yo llegaba de la escuela y escuchaba con ella radionovelas creo que yo sigo gustando más de la radionovela que de la telenovela porque la radionovela no te da el escenario te pide que te lo imagines hasta la cara de los principales actores y actrices bueno me parece a mí que el gran olvido o el gran rechazo histórico de la televisión pública ha sido no hacer ficción y ahí como decimos en México nos comieron el mandado las televisiones privadas las televisiones privadas si ustedes se dan cuenta aquí en todos lados su principal producto es la telenovela la serie la ficción los concursos los vamos a tomarlos como parte de la ficción y bueno pues ahí donde jalan el mayor rating además del deporte en México los derechos del deporte son para Televisa la ficción la hace fundamentalmente Televisa o la compra TV Azteca la compra ahora compramos ficción a Corea y a otro país Turquía entonces hemos perdido el mercado de la telenovela y de la ficción lo hemos empezado a recuperar esporádicamente con algunos canales que se han atrevido a esto y en México se ha atrevido el canal 11 que les digo que ha llegado a producir una telenovela histórica la de Juana Inés de tal calidad que Netflix la compró para distribuirla mundialmente o sea el problema no es falta de capacidad es falta de costumbre y sobre todo falta de convicción de que un medio público también tiene que entretener y divertir a sus audiencias no solamente educarlos y aculturizarlos y enseñarles cosas también tiene que divertirlos tiene que detenerlos y tiene que hacerlos interlocutores que estén contentos y motivados para interactuar a partir de la producción que recibe y bueno pues esto es una idea muy arraigada históricamente en muchos de los medios públicos que tenemos que acabar pero que yo creo que si no producimos ficción no vamos a poder ser relevantes para la vida cotidiana de las audiencias finalmente quiero mencionar que bueno esto no es que sea tarea de cada medio hay que asociarse y yo creo que la TEI en este sentido ha estado jugando un rol fundamental la TEI ha empezado a producir por ejemplo el noticiero científico cultural que está a disposición de cualquier canal para que lo pase cuantas veces quiera o sea no tienen que tener todos los canales todos los estudios y aparatos y personal capacitado para hacer una producción competitiva yo creo que hay que asociarse hay que hacer asociaciones bueno del tipo ATI pero también asociaciones nacionales locales donde se puedan compartir recursos para una producción conjunta que es obviamente mucho más cara que las producciones de estudio que estamos acostumbrados a hacer y con la cual los canales públicos llenan la mayor parte de su tiempo hay que ir a la calle hay que ser muy innovativos hay que contratar jóvenes innovativos que con pocos recursos hagan maravillas el reto es muy grande pero yo creo que si hay que abandonar estos grandes motivos que nos dieron vida y nos han dado una existencia aunque sea exigua frente a la televisión comercial de solamente hacer productos y programas que vayan a enseñar y que estén calificados como productos educativos que todo el mundo puede ver sin problemas pero que es lo que nosotros debemos proveer yo creo que la televisión pública debe proveer buena calidad debe ser honesta en lo que propone debe de cuidar muy bien sus noticias y así la fuente de sus noticias pero no tiene que limitarse a ningún género programático históricamente cuando hicimos esto y discutíamos una de las grandes limitaciones de la televisión pública en Iberoamérica ha sido limitarse a cierto tipo de productos televisivos por creer que sólo cierto tipo de productos televisivos son los que tienen licencia para ser mostrados y enseñar mientras que todos hemos aprendido de la vida de las grandes telenovelas que hemos visto siempre entonces yo creo que es momento de recuperar la ficción como un medio muy importante de seguir con el tema informativo de recuperar la transmisión de deportes tuvo que ser y vuelvo al caso mexicano bueno que es el que más conozco tuvo que ser este millonario que ha llegado a ser el más rico del mundo Carlos Slim este de los teléfonos y demás quien dijo por pelearse contra Televisa yo compro los derechos del mundial del campeonato de fútbol pasado y eso se los voy a regalar al pueblo mexicano y se los dio a las televisoras públicas o sea que nosotros vimos el fútbol mundial en los canales públicos y podemos seguirlo haciendo porque siempre lo tienen que tener los canales privados esto también es cuestión de política y de la política más alta a nivel de un presidente de la república entonces bueno les cuento un poco estos anécdotas para ilustrar lo que tenemos que corregir de la historia lo que tenemos que olvidar en la historia lo que tenemos que poner en práctica de lo que hemos aprendido y del apasionante espacio que tenemos como medios públicos porque algo que sí hemos logrado ganar es como confianza de la audiencia de la poca audiencia que nos ve sabe que no se le va a engañar en un medio público y esta confianza hay que fortalecerla transformarla y ampliarla a una producción mucho más versátil entonces bueno pues ahí tenemos todo un espacio para ser creativos un espacio de lucha porque implica una lucha contra otros medios privados contra leyes sobre medios de comunicación contra autoridades y hay que convencer al gobierno desde la más al más alto hasta el más cercano para que podamos hacer realidad estas y otras más de las propuestas concretas que están a lo largo de la agenda y que bueno espero que las puedan ver cuando lean la agenda cuando la tengan en la mano muchas gracias por su atención gracias maestro Guillermo Rosco interesantísimo para que estamos para quienes estamos en el mundo de la televisión la disertación que hemos escuchado esta mañana con algunas recomendaciones que me parecen supremamente interesantes sobre todo para las nuevas generaciones la televisión pública y cómo vamos a modernizarla conectarse facilitar la alfabetización científica y la alfabetización mediática y comunicacional programar contenidos para audiencias segmentadas necesitamos plataformas interactivas diversificar los aliados consejos de audiencias aprender de otros países necesitamos producciones conjuntas innovación recuperar la ficción los espacios informativos y los deportes tenemos todos unos retos muy interesantes en la televisión pública la televisión de todos muchas gracias al maestro Guillermo Rosco por habernos acompañado esta mañana a nombre de la televisión iberoamericana continuamos nuestra agenda con el maestro Germán Pérez él es miembro de la junta directiva de la asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas es gerente del canal universitario nacional zoom por donde estamos haciendo esta transmisión en directo para el canal 44 de Guadalajara en México una producción de programar televisión maestro Germán Pérez adelante de nuevo un saludo para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos vamos a tratar de ser haciendo un poquitico de esfuerzo a mi vocación y a mi formación de ser lo más audiovisual posible para ilustrar con unos ejemplos cómo estamos llevando a la práctica la agenda digital por lo pronto importante agradecerle a la ministra Silvia Costain por este espacio a Mintic al viceministro Iván Mantilla también por contribuir a generar este espacio de socialización al doctor Marco Pérez de la Universidad Externado de Colombia al mismo maestro Guillermo Orozco quien junto con todo el equipo de maestros y profesores que trabajan en las diferentes universidades y que hacen parte de la TEI han elaborado este documento a los gerentes de los canales públicos que nos acompañan a los representantes de la Autoridad Nacional de Televisión a la doctora Alexandra Falla directora de Patrimonio Fílmico Colombiano quien hace parte también de la Junta Directiva de la TEI y que en representación de Colombia con el Canal Sun pues nos encontramos liderando toda esta etapa de generación de posibles soluciones y de posibles recomendaciones para la televisión pública iberoamericana también queremos agradecer desde luego a las instituciones que nos están acompañando aquí desde luego que resaltar insisto al externado con quienes hemos empezado todo un proceso de colaboración desde el inicio del Canal Sun razón por la cual no es de azar que estemos aquí desde luego que también a todas nuestras instituciones que nos están acompañando como Unia Agustiniana como la UNAD como Uniminuto y las demás instituciones que hacen parte del Canal Universitario Nacional Sun vamos a tratar de poner en consideración de ustedes cómo estamos llevando a cabo esta implementación de la agenda digital desde ATEI estamos trabajando en una doble vía desde lo conceptual desde pensar la televisión pública pero también desde el hacer para ilustrar un poco vamos a ver un video de qué es la ATEI si bien la hemos estado nombrando aquí que es una asociación que agrupa a más de más de 107 instituciones pero vamos un poco cómo estamos organizados y cómo estamos trabajando por favor lo vemos el video la asociación de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas ATEI es una organización sin ánimo de lucro dedicada a gestionar una de las más importantes redes de comunicación educativa cultural y científica a través de la televisión y demás tecnologías de la información dentro de sus objetivos principales se encuentran promover la coproducción difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y multimedia entre diferentes instituciones iberoamericanas esta asociación quedó formalmente constituida el 12 de junio de 1992 en Badajoz España gracias a la participación de diversas instituciones asociadas de toda Iberoamérica que se comprometieron en participar activamente con el fin de consolidar los trabajos de la televisión educativa y cultural iberoamericana durante la década de los 90 ATEI realizó sus primeras emisiones televisivas de prueba entre España y América y logró constituir también la videoteca educativa más importante de Iberoamérica al poner en marcha una aplicación informática para la catalogación y gestión de sus fondos audiovisuales para el año 2006 la radio y la televisión de ATEI comenzaron a transmitir durante 24 horas y ese mismo año obtuvo el premio internacional en comunicación científica otorgado por la International Association for Media Insights fue hasta el 2008 que ATEI se constituyó como una continuación de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana durante 2015 ATEI consolidó más de dos décadas de trabajo con la puesta en marcha del canal iberoamericano Señal que nos une cuyo principal objetivo es facilitar a la sociedad hispanoamericana el acceso a contenidos culturales educativos y científicos actualmente ATEI está conformada por más de 100 instituciones de 20 países a partir de octubre del 2016 entró en funciones el Consejo Directivo para el periodo 2016-2020 máximo órgano de decisión de la asociación como parte de esta nueva directiva en agosto del 2017 ATEI comenzó con la producción y transmisión del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC un proyecto de comunicación que reúne a más de 13 países entre sistemas asociaciones y canales de televisión así como plataformas web multimedia alcanzando la más amplia cobertura y penetración en su género ser socio de la asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas ATEI es ser parte de una de las mayores redes de producción de contenidos audiovisuales culturales científicos y educativos del mundo que entre sus beneficios más importantes ofrece contenidos originales exclusivos que llegan a una audiencia estimada superior a los 82 millones de televidentes acceso a una gran videoteca audiovisual iberoamericana con más de 32 mil programas acceso a un extenso banco de imágenes con más de 1400 horas de contenido original acceso al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC ATEI ha sido un motor que ha impulsado el trabajo a favor de la ciencia y la cultura con esquemas participativos de coproducción entre casi un centenar de instituciones y afronta con optimismo una época llena de desafíos y oportunidades El maestro Guillermo Orozco lo citaba en su intervención ¿Cómo estamos afrontando entonces estos retos y estas oportunidades? No es necesario pertenecer a la TEI simplemente tener la intención de querer trabajar por el desarrollo de la televisión pública y por eso trabajamos con la figura no solamente de afiliados sino también de aliados como bien les decía a ustedes en el caso de Colombia pues hay más de ocho instituciones entre universidades y canales públicos con quienes estamos trabajando en implementar la agenda pública para la televisión pero también en afrontar estos retos como oportunidades que tenemos para el desarrollo de toda la televisión en Iberoamérica Vamos a ver el resumen ya en video de esos cuatro puntos fundamentales que nos ha venido hablando el maestro Guillermo Orozco y que luego vamos a desarrollar desde el punto de vista de la producción audiovisual la agenda digital para la televisión pública Iberoamericana es una propuesta para las televisoras públicas que integra y permite afrontar de una manera sustentada y eficiente la actual etapa de cambio convergencia y transmedialidad que les permitirá transitar eficientemente a un escenario comunicacional digital el objetivo primordial es poner a disposición conocimientos buenas prácticas novedades y contenidos que potencien su vínculo con la cultura local y global con un mundo mediatizado y con especial énfasis en sus audiencias la finalidad es construir un escenario en el que el apagón analógico se produzca en toda la región y la conectividad digital sea total la agenda digital para la televisión pública iberoamericana gira en cuatro bloques fundamentales producción y gestión de contenidos analógicos y digitales estrategias canales y plataformas para acompañar la interacción de las audiencias y su producción transmedia modelos de medición y seguimiento de las audiencias en su interlocución con los contenidos propios y de las televisoras reformulación de estrategias de funcionamiento y nuevos criterios de programación y adquisición de contenidos internacionales la ATEI apoyará la creación en cada país de consejos del audiovisual o institutos de telecomunicaciones como entidades independientes competentes en los servicios de comunicación audiovisual analógicos y digitales compuestos por profesionales de probada trayectoria la agenda digital para la televisión pública iberoamericana cuenta con la entusiasta participación de reconocidos investigadores internacionales en el campo de la comunicación y transmedialidad como lo son doctor enrique bustamante de la universidad complutense de madrid doctor alejandro pisitelli de la universidad de buenos aires doctor carlos scolari de la universidad pompeo fabra doctor guillermo orozco de la universidad de guadalajara además de la colaboración del doctor darwin franco y el doctor manuel corona de la universidad de guadalajara y es auspiciada por el maestro gabriel torres espinosa presidente del consejo directivo de ATEI el compendio de esta propuesta y los fundamentos para su implementación serán publicados por editorial gediza llevamos un recorrido de anuncios por decirlo así de la agenda digital para iberoamérica pero hoy en el país pues estamos generando un momento especial presentarla desde colombia y vamos a seguir este recorrido no solamente aquí en el país sino en toda centroamérica en méxico y en españa como uno de nuestros aliados fundamentales tengamos en cuenta estos cuatro postulados producción y gestión de contenidos analógicos y digitales definitivamente necesitamos generar un cambio en la manera de generar esos contenidos necesitamos propiciarlo como desde una pregunta como bien citaba el maestro Orozco cuáles son las necesidades de las audiencias cómo van a migrar y cómo se van a comportar estos contenidos en las diferentes plataformas y cómo iniciamos procesos de producción y de gestión de estos contenidos de calidad pero también a bajo costo miremos se hacía énfasis en que el tema no es el nombre del canal en que el tema no es el género el formato de duración o de contenido sino la prioridad de un servicio público desde estos contenidos nosotros tenemos establecido un equipo de trabajo que va mirando cuáles son esas necesidades no solamente en el país no solamente en la región sino en todo el continente y cómo queremos propiciar ese cambio y esa conversación con estos contenidos vamos a ver un ejemplo de un seriado que cumple según nosotros y ponemos a consideración de ustedes algunos lo conocen vidas y bebidas de un seriado Colombia, el país lleno de vida y alegría, deslumbrante por el verdor de sus cordilleras y su tierra colorada que guarda el sabor y el aroma del café. Extensos cultivos de caña sacan la más pura y saborosa panela que no falta en la cocina colombiana. Geles morenas y mestizas representan la diversidad del colombiano. En su folclor, unos portan sombrero volteado, sombrero paisa, hasta palenqueras y ruanas. Hay quienes cargan una mochila caribeña al estilo del Guajiro, en el que no puede faltar el aguardiente. Se viene a Colombia, no perdona la bandeja paisa, no perdona el agua panela, no perdona el café y no perdona un buen aguardiente. El aguardiente se ve en todos los rincones de Colombia, desde la zona Caribe hasta Leticia, Amazonas, donde vaya uno, está presente el aguardiente. La mayoría de los aguardientes que hay en Colombia son autóctonos y propios de cada región. El aguardiente en la gastronomía colombiana incluye en sí como la caramelización de las moléculas que nosotros hacemos en dichos platos. Es el que representa mucho de la alegría del folclor y de lo que nos hace ser colombianos, el espíritu alegre y festivo que tenemos. El pueblo colombiano disfruta, comparte y brinda con el aguardiente. ¡Gracias! 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 Colombia, por todo el capítulo del aguardiente, participaron nueve países, tenemos una primera temporada, ya estamos preparando la segunda temporada y hablando de multiplataformas, hablando de ventanas, ustedes pueden disfrutar de este seriado en claro video, en el caso de México. Conversar con las audiencias, conversar con las diferentes plataformas. Es importante que fortalezcamos lo que denominamos los servicios transmedia. Gestionar e incorporar esta producción y realizadores especializados para que puedan aportar su conocimiento y su experiencia a que todos nuestros contenidos lleguen a ser multiplataformas, pero que también los videos sean personalizados y puedan perfectamente navegar en diferentes dispositivos. Se hablaba de un elemento que reconocía la agenda, que era importante desarrollar y trabajar en nuestros canales. El tema de la información. Vamos a observar un ejemplo del canal 44, 44 Lab, que se encuentra desarrollando informativo con jóvenes realizadores y productores y con jóvenes reporteros y que próximamente nosotros vamos a poner en consideración de todos ustedes con un informativo universitario nacional que vamos a producir desde Colombia para toda la región. En febrero de 2018, Canal 44 inició con la aventura de crear el laboratorio para la producción de contenidos multiplataforma, 44 Lab. Desde entonces, lo que inició como un espacio para la investigación y experimentación periodística es ahora una propuesta informativa sólida e incluyente. La idea inicial que nos impulsa es la misma, generar nuestros contenidos poniendo en el centro del relato a las audiencias. Por eso hemos constituido un equipo interdisciplinario de trabajo que construye nuevos formatos y relatos informativos que brindan solución a problemáticas sociales a través de la innovación periodística. Ha transcurrido tiempo desde el inicio de nuestras actividades y estas son algunas cosas que hemos vivido. En 44 Lab aprendimos lo que es el sentido de la oportunidad, de la pertenencia y de la urgencia que reclaman las redes sociales. Hasta el mes de septiembre producimos 445 notas, publicamos más de 800 tweets y realizamos más de 20 transmisiones en vivo a través de Facebook y Periscope. Y la verdad es que hemos tenido más impacto del que pensamos en un inicio. Demasiado impacto. Nuestros objetivos en el año fueron alcanzados en el mes de abril. Hasta el mes de junio alcanzamos más de 3 millones de visitas, lo que nos obligó a crecer tecnológicamente, a aumentar nuestro almacenamiento. Hasta el momento se han producido más de 150 piezas gráficas, entre ilustraciones, gráficas, animaciones e infográficos. Nosotros como reporteros tratamos de aprovechar internet en todas sus dimensiones. Cuando realizamos una investigación, además del texto, a nuestras notas, les ofrecemos valor agregado a nuestras audiencias. Mapas interactivos, tablas dinámicas, documentos en formatos libres como PDF o modificables como textos o bases de datos. Lo que queremos es que la gente se apropie de la información y la utilice para la toma de decisiones. Pero el 44 Lab no solo es periodismo riguroso y de investigación, también es experimentación e innovación. Durante estos meses hemos utilizado teléfonos de última generación para realizar transmisiones en vivo. Empleamos un dron para cobertura informativa de marchas y manifestaciones. Accedimos al gran archivo de video del Canal 44, el cual usamos para producciones como la conmemoración del centenario del natalicio de Juan José Arreola. Y paralelamente, desarrollamos un curso de creación de podcast que comienza a dar sus primeros resultados. Actualmente estamos produciendo dos programas. El primero sobre feminismo y el segundo sobre la realidad política del país vista desde la óptica de nuestros jóvenes. Los aromas de Jalisco convertidos en sonidos. En junio pasado abrimos nuestra primera convocatoria para que estudiantes de periodismo, comunicación, diseño, letras y cualquiera que tuviera una idea viniera al laboratorio a tratar de experimentarla y nosotros íbamos a darle acompañamiento. Bueno, pues esto es lo que pasó. Comencé mi servicio social en 44LAB escribiendo principalmente sobre tecnología. Convivo día a día con gente profesional que me puede guiar un poco más en mi trabajo. Creo que lo que más me gusta de 44LAB es que no existe una imposición de la agenda sino que los temas que se tratan son bastante libres y amplios. Además, muchas de nuestras noticias han podido enriquecer otros medios y espacios informativos. Desde hace un mes, por ejemplo, nuestras notas más importantes también se producen en formato televisivo para el noticiero Señal Informativa de Canal 44 Noticias. Aún nos falta mucho por aprender. Vienen nuevos proyectos y queremos seguir experimentando. En la FIF 2018 queremos llevar sorpresas a nuestras audiencias. Con el rigor y ética que nos caracteriza hemos explorado nuevas narrativas frescas y diferentes. Queremos que los jóvenes y los no tan jóvenes nos lean, nos vean y nos reconozcan. Esto ha sido el 44LAB y aún nos falta mucho. Lo que viene, viene bien y pinta muchísimo mejor. De eso estamos completamente seguros en el 44LAB. Las audiencias nos van dando cuáles son las temáticas que tenemos que ir desarrollando y cómo vamos interactuando con todas las redes. Desde la visión fresca de los jóvenes y con el trabajo de los dispositivos que es una herramienta que tenemos todos a la mano. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Cómo desarrollamos estrategias que nos ayuden a generar el tema de fidelidad a la marca si precisamente aquí estábamos lanzando la idea que más importante que el nombre o la identificación del canal es el contenido? Pues desarrollando lo que hemos venido discutiendo en muchos teemorfosis, contenidos de proximidad, de proximidad geográfica pero también de proximidad con las temáticas que quieren las audiencias y para esto pues es importante que nosotros podamos ir transparentando todos los procesos de producción y elaborar contenidos que vayan siempre pensando en el público. Decimos que queremos conversar con las audiencias y lo estamos haciendo todo el tiempo. Por eso hemos desarrollado un formato que se denomina teemorfosis, es un formato de discusión del sector audiovisual a donde se reúnen la industria, los productores, los realizadores, los jóvenes, las audiencias, los posibles patrocinadores y sponsors y el Estado para que participen de esta discusión permanente. Veamos qué es teemorfosis. TV Morfosis es la serie sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosa de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. En cada temporada se abordan los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del constante y prolífico cambio tecnológico de nuestros días a efecto de vislumbrar innovadores ejes de acción para entender y atender los nuevos hábitos de uso y consumo audiovisual. En México se han producido nueve temporadas TV Morfosis es una serie de carácter internacional que se ha producido en diversas latitudes del mundo iberoamericano. Desde el 2013 en Colombia se han producido seis temporadas dos de ellas en Bogotá y una en Medellín una más en la ciudad de Barranquilla. En el 2017 fueron dos ciudades sedes Medellín y Santa Marta y en el 2018 por primera vez en Santiago de Cali ha sido una colaboración de Canal Zoom la Universidad de Antioquia el Centro Ático la Universidad del Norte la Universidad del Magdalena y la Autoridad Nacional de Televisión. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis hasta ahora se han producido cinco temporadas TV Morfosis adquirió una identidad iberoamericana y en el 2015 por primera vez se produjo en España. Se han realizado hasta ahora cuatro temporadas en coproducción con el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia. El 2017 se realizó TV Morfosis en Costa Rica se realizó dentro de las instalaciones del Centro Nacional de la Cultura. En los primeros días de diciembre del 2018 TV Morfosis se llevó a cabo por primera vez en Nicaragua dentro del marco del Quinto Foro Internacional de Televisión Educativa. Fue una colaboración con el Canal 6. TV Morfosis logra reunir a cientos de personas en cada una de sus temporadas tanto en las grabaciones de los paneles con invitados como en los diferentes talleres presenciales que se realizan en cada edición los cuales son impartidos por algunas de las personalidades invitadas. Cada temporada de TV Morfosis es vista por televisión abierta y de paga a través de diversas televisoras al interior de México y cedida para su transmisión en toda Iberoamérica en directo por Internet vía streaming y mediante nuestra aplicación web en cualquier dispositivo móvil. Modelos de medición y seguimiento a la sintonía con datos veraces. El maestro hablaba de la importancia de este tipo de herramientas. Nosotros necesitamos generar nuestra propia herramienta de medición y lo estamos haciendo desde las universidades. Encontrar unos espacios para diseñar pruebas que nos den las respuestas que estamos buscando en las audiencias. Ya no estamos hablando de rating sino estamos hablando de audiencias tematizadas ya no estamos hablando de audiencias locales sino estamos hablando de audiencias regionales. Para tal fin necesitamos fortalecer la investigación. Una investigación que es aplicada una investigación que no solamente es formativa sino que es llevada a la práctica. cómo lo estamos haciendo para llegar a encontrar esta herramienta que estamos buscando pues de la mano de todos ustedes pero también fortaleciendo la formación. Si bien contamos con el patrimonio de la formación en las instituciones pues creemos también que necesitamos de un centro que dé cuenta de las necesidades que estamos buscando en unos nuevos profesionales y es por eso que hemos creado un instituto que se llama ICATEI. Míremelo. El Instituto de Capacitación de ATE, ICATEI plantea el reto de ser el centro de formación para los CEOs y el talento creativo de la televisión pública iberoamericana a través de cursos, talleres, seminarios así como pasantías o estancias entre la amplia y plural red de socios de ATEI. El ICATEI tiene como propósito fundamental enriquecer los formatos, los contenidos y las narrativas audiovisuales de la televisión pública, coadyuvar en el eficaz desarrollo de competencias del personal de la televisión pública iberoamericana, especialmente en el género informativo noticioso y de ficción que son los de mayor consumo o rating en la región. Algunos de los cursos que el ICATEI contempla son los siguientes, seminarios y talleres para el talento creativo de las pantallas en informativos, realidad virtual, una nueva forma de ver el mundo, realización, producción y sonido audiovisual, periodismo 360 grados, redes sociales y periodismo interactivo, entre otros, cursos, seminarios y talleres para el talento creativo de las pantallas en ficción, animación, producción de ficción audiovisual, guión de ficción en la televisión pública, documentales interactivos, entre otros, guías y publicaciones, criterios editoriales para la televisión de calidad, métodos eficaces de solicitud de acceso a la información pública, estándares internacionales de libertad de expresión, herramientas básicas para crear gráficos, entre otros. El ICATEI emulará las experiencias exitosas de formación y capacitación con las que cuentan las más prestigiosas televisoras públicas a nivel mundial, una ventana de oportunidad para hacer una televisión competitiva y de mayor calidad. retomemos los postulados de los que estamos hablando. Replantear la programación pensando en las audiencias. ya no es una programación, y excúseme que reitere, pero es importante que lo hayamos instalado en lo que nosotros queremos trabajar para que nos miren localmente, para que nos miren nacionalmente, sino para que nos miren a través de la región, pero también con estrategias que van más allá de los 360 grados en un país, sino para que nos puedan mirar independientemente del contenido, absolutamente en todos los continentes, porque ahora ya tenemos otro reto, que es el tema de pasar a otros lenguajes, que es el tema de la subtitulación. Pero miremos un ejemplo de cómo podemos trabajar una estrategia que si bien nació para dar respuesta a un acompañamiento de pedagogía sobre el proceso de paz en nuestro país, pues sirvió de elemento multiplicador en muchos otros países, donde como bien se citaba aquí al principio por parte de nuestra ministra, pues también tenemos con nacionales. La paz realmente es la única situación en donde todos podemos progresar. Pregúntenos a nosotros, que somos los que sabemos cómo sobrevivimos a 25, 30, 52 años de confrontación armada y nunca cedimos a la tentación de la violencia. Pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir el bien germina ya, la paz germina ya. Colombia debe saber esas cosas, que la guerra es muy cruel, de verdad, no es una canción la guerra cuando se canta. Quienes hemos visto lo que es un conflicto, pues sabemos lo que significa la paz y la perdonamos más. La paz posible es un recuento real y si se quiere crudo del ímpetu por la memoria histórica, para el inicio de una nueva patria, la misma que varias generaciones y millones de personas han anhelado. en la otra. La paz posible que hoy están aquí presentes, hicieron parte de esta estrategia donde ya pensamos en una multiplicación de millones. Lanzamos este proyecto que ha sido visto en más de 44 países, jugamos, en el buen sentido de la palabra, con un horario para poderlo estrenar el mismo día y a la misma hora en muchos canales y en muchos países, lo que nos hace pensar en una multiplicación de las audiencias. Sigamos. ¿Cómo gestionamos los contenidos? Ustedes se harán la pregunta, ¿cómo se ponen de acuerdo para sumar las voluntades, las ideas, las inquietudes de universidades, de productoras, de televisiones públicas? Pues desarrollamos manuales y modelos de producción que vamos replicando en cada uno de ellos y así también podemos trabajar con la capacidad instalada de cada uno de nuestras productoras, con cada uno de nuestros canales y trabajamos con calidad y a bajo costo. Miremos el ejemplo de Manos a la Obra, donde van a poder ustedes observar un trabajo que vamos a poner en consideración de ustedes, donde está abierta la opción a que se sumen a esta estrategia para una primera temporada de Manos a la Obra. El proyecto documental Manos a la Obra de la Memoria al Corazón busca preservar a través del lenguaje audiovisual la identidad, la tradición ancestral, el ingenio, la creatividad y la belleza de las historias que narran la esencia artística popular de Iberoamérica a través de sus artesanías. Retrata a quienes crean a mano y se inspiran en la naturaleza que les rodea expresando su visión del mundo, creando objetos que toman vida, narran sueños familiares y usan técnicas transmitidas ancestralmente. Refleja mentes que construyen símbolos que unen e identifican, pero especialmente maravillan, a propios y extraños. Con una artesanía y artesano por episodio, Manos a la Obra de la Memoria al Corazón retratará los contextos que dan sentido y razón de ser a las artesanías de cada región, jugando con el concepto de árbol genealógico narrativo. De esta forma, conoceremos a maestros artesanos tan únicos como su obra, su técnica distintiva, su visión y expresión del mundo. Conoceremos los talleres en donde los materiales, colores y texturas se entretejen para generar piezas de colección. Se describirá su historia, desarrollo y situación actual a través de cronistas de la región, artesanos, distribuidores y consumidores. Cada capítulo contará con un segmento en el que la obra de pintores, escritores, cantantes y personajes ilustres representa o se relaciona con las diversas expresiones culturales de las artesanías y sus artesanos. En Manos a la Obra de la Memoria al Corazón, se presentarán a manera de estampas fotográficas las regiones que albergan las artesanías para luego adentrarnos en cómo, a través del uso de los colores y texturas, las familias artesanas preservan la tradición en cada uno de los objetos que producen. Un material cotidiano se transforma a través de la imaginación e ingenio de quienes lo trabajan. Se puede reflejar a través de ellos historia, identidad y la interpretación de la vida de algunas comunidades que heredaron estilos, técnicas e influencias culturales antiguas. Manos a la Obra de la Memoria al Corazón es un proyecto que recuperará las raíces del recuerdo de los maestros artesanos quienes por su ingenio, relevancia, historia, identidad, simpatía o cosmovisión sobre la vida son ahora el referente inequívoco y representativo del trabajo artesanal que realizaron. Los sonidos captados del momento acompañarán las narraciones de esta serie. En algunas ocasiones, el maestro artesano elegirá la pieza musical de su inspiración que será un elemento de enlace entre los segmentos incidentales como dialectos propios de la zona. Sonidos anónimos que nacen del trabajo cotidiano serán recuperados y trabajados en forma paralela con la creación de las imágenes. De trabajo asociativo. Y esto es lo que hemos querido nosotros mostrar en toda esta serie de ejemplos. Voy a tratar de resumir para no, como de pronto podría decir a alguien, le llama la atención los videos, pero lo estamos haciendo precisamente para que se den cuenta que sí estamos llevando a cabo un ejercicio que estamos proponiendo, que estamos ejecutando. Y hay un auditorio en el que están participando no solamente gerentes de canales, sino realizadores, productores y gente que propicia nuevas ideas. Se hablaba del interés y de las temáticas. No son solamente los informativos, sino también el tema de los deportes, sino también el tema que es un concepto que hemos venido desarrollando, eduentretenimiento y también el tema de la ficción. Aquí en Colombia ya tenemos claros ejemplos de cómo se sistematiza toda esta serie de propuestas a través del sistema de medios públicos, pero también a través del trabajo con la ficción. Ahora lo que tenemos que hacer es transversalizar. Y ustedes han escuchado hablar a lo largo de la mañana de un proyecto que se llama NSC. Voy a terminar con ese video y sacar algunas conclusiones para dar paso al foro donde van a hablar con los gerentes de los canales. Es muy importante que ustedes se queden y nos acompañen porque es la manera que estamos buscando de que haya un protagonismo de toda la sociedad y de toda la comunidad. Es por eso que nosotros creemos que la agenda digital para la televisión pública iberoamericana va en la línea de lo que es la intención de una nueva ley y de una modernización del sector. Pero para tal fin necesitamos que todos se sumen y que busquen cómo se identifican en todos estos postulados que nosotros estamos enumerando. Rodemos el NSC y paramos ahí, por favor. Cerca de 600 millones de habitantes, más de 20.5 millones de kilómetros cuadrados, 22 países en dos continentes, una sola palabra, Iberoamérica, miles de historias, etnias y lenguas, una fascinante complejidad de ecosistemas, geografías, cosmovisiones y culturas. Difundir la ciencia y la cultura de una región tan vasta y abundante desde las pantallas de la televisión pública requiere de una sólida red de cooperación que ha sido encabezada por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei. Para ello, se creó el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, cuya primera emisión se lanzó el 9 de agosto de 2017 en Medellín, Colombia, gracias a un modelo colaborativo de producción que reúne el compromiso de las televisiones públicas para difundir las actividades más relevantes de la ciencia, la tecnología y la cultura. Desafío al que se ha sumado una de las plataformas de video más grandes del mundo, Daily Motion, como socio estratégico para alcanzar una mayor audiencia. A lo largo de sus 119 emisiones, el NSC Iberoamericano ha producido y transmitido 1,084 piezas informativas, tanto en español como en portugués, con la entusiasta cooperación de las televisoras públicas de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y España. El NSC se produce bajo los principios de cooperación, veracidad, pluralidad, accesibilidad, inclusión y sustentabilidad. Cada programa es llevado por los reconocidos periodistas especializados en ciencia, Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. El 73.6% de las notas emitidas fueron producidas por las más prestigiadas agencias de noticias como AFP, EFOR, Notimex, Deuchevele y Xinhua. Cabe destacar que el 26.4% del contenido de NSC fue realizado por sus socios adherentes. El noticiero científico y cultural iberoamericano se difunde a través de 186 pantallas que incluyen a sistemas de radiodifusión, canales de TV abierta y transmisión directa satelital, así como plataformas web TV y aplicación para sistemas Android y Apple. En Internet, el noticiero científico y cultural iberoamericano recibe en su sitio Noticias NSC un promedio mensual de 3.552 visitas y registra un incremento mensual del 26.90%. En el canal de YouTube se visualizaron 455.700 minutos de sus contenidos que tuvieron más de 143.000 reproducciones. En Twitter, con más de 1.600.000 tweets leídos, tuvimos un incremento del 300% en el último trimestre. En Facebook, tenemos un alcance que supera las 146.000 personas por publicación, 12.908 horas reproducidas, 1.7 millones de visualizaciones de video, 10.045 interacciones mensuales en promedio y con un impacto en casi 4.978.000 personas alcanzadas. El NSC de ATEI cuenta con un sólido respaldo internacional de organismos como la Corporación de Radio y Televisión Española, RTVE, la Red de Radio Difusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Agencia Internacional de Noticias Alemana, Deutsche Welle, la Cadena de Noticias Europea, Euronews, la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, APU, la TV Pública de Argentina, la Corporación de Televisiones de las Universidades del Estado de Chile, la Corporación Canal Universitario Nacional ZUM de Colombia, el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, del Ministerio de Ciencia de Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, TEC TV, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, WIPR, así como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, además del Fondo de Cultura Económica de México. El 9 de agosto de 2018 se celebró el primer año al aire del NCC Iberoamericano en San José de los Campos, Brasil, con la presencia de agencias informativas e importantes medios de comunicación internacionales que generaron más de 50 notas periodísticas. Así, gracias al crecimiento y la participación de sus adherentes, el NCC comenzó una nueva etapa y tiene disponibles cada semana dos emisiones de 24 minutos cada una, que suman 48 minutos en total de contenido a disposición de las televisoras públicas iberoamericanas. El noticiero científico y cultural iberoamericano es una ventana al conocimiento, un mapa para recorrer el camino hacia el futuro y una exitosa iniciativa de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales y Culturales Iberoamericanas que enriquece el espíritu de colaboración y hermandad entre los más de 100 socios que la integran, provenientes de 20 países y que llega a una audiencia potencial de 80 millones de personas en toda Iberoamérica. El NCC nos invita a saber qué sucede en nuestra región y con cada nueva revelación tenemos una mejor comprensión de la naturaleza, la tecnología, la cultura y el universo. El Zul es a que como representante y miembro de la Junta Directiva de la TEI y de Patrimonio Fílmico a que sumemos. Creo que entre todos podemos ser más y multiplicar ese anhelo que siempre se ha tenido con la televisión pública que le llegue a toda la sociedad civil. Muchas gracias a todos ustedes. Somos Cultura Ciencia Tecnología Investigación Educación Canal de Interés Público Alianzas Somos Canal Zoom El canal que todos somos. Muchas gracias al maestro Germán Pérez en esta intervención de la televisión pública la producción de contenidos producción de transmedia interlocución nuevos criterios de programación consejos audiovisuales la prioridad es un servicio público desde esos contenidos videos multiplataforma y videos personalizados algunas de las ideas que le he logrado acoger a Germán en su presentación además en la muestra que nos ha dado de cosas interesantes que puede hacer la televisión pública yo creo que la televisión pública se puede hacer buena entretenida divertida y con un alto contenido de innovación bueno estamos ya para cerrar nuestro nuestro evento la televisión pública colombiana será parte de la nueva agenda digital no solo para Colombia sino para Iberoamérica mientras yo aquí hago mis últimas intervenciones le pido a los gerentes de los canales regionales que por favor tomen asiento vamos al panel le doy la bienvenida a los siguientes directores el panel lo va a moderar la doctora Alexandra Falla de Patrimonio Fílmico Colombiano y le doy la bienvenida a los diferentes directores regionales por favor adelante creo que es una muy buena oportunidad para que los estudiantes y el público en general aprovechemos este país de regiones que nos van a cerrar el evento está Ludipa Ortega del canal TRO canal del oriente Gloria Beatriz Giraldo Incapié de Telecafé está el doctor César Augusto Galvis Molina de Telepacífico bienvenido César el doctor Darío Montenegro Trujillo de Canal Capital que nos ha dado una televisión muy interesante en Canal Capital la doctora Emiliana Lucía Bernal de Stevenson de Teleisla de Cartagena de nuestra Colombia Insular que bueno que esté con nosotros doctora Emiliana la doctora Gina Albarracín de Canal 13 y el doctor Juan Ramón Samper que se está estrenando en RTBC los saludamos muy cordialmente y le expresamos todo nuestro apoyo a nuestros gerentes de los diferentes canales regionales del país aquí está el país representado un país de regiones un país de riqueza cultural de un patrimonio muy interesante le doy la palabra a la doctora Alexandra Falla para que nos ilustre con la televisión regional y cierre este evento gracias a ustedes por haber venido y por favor sáquenle sáquenle todo el jugo a los canales regionales que son el presente y el futuro de la televisión pública en Colombia y ahora en Iberoamérica doctora Alexandra gracias Francisco me escuchan bueno creo que creo que esta parte de la jornada es bien interesante porque lo que quisimos hacer con este panel final es ver cómo la agenda digital iberoamericana plantea unos cursos unos puntos que se constituyen también en retos estratégicos para los canales públicos colombianos tanto los regionales como los canales públicos de carácter nacional así que un poco lo que queríamos con el ejercicio que vamos a hacer ahora es confrontar esos lineamientos de la agenda con las realidades que está viviendo la tele pública en Colombia hoy y ver cómo se están afrontando en la vida real y en la práctica esos retos a los que hacía referencia el maestro Orozco o los que hacía referencia Germán Pérez del canal Zoom así que sin más preámbulos si les parece vamos a arrancar y arranquemos precisamente con algo planteado en la agenda digital iberoamericana en donde se habla de la migración o la necesidad de la migración hacia la producción de contenidos transmediales como un elemento fundamental para seguir conquistando audiencias no perder la que se tienen y generar también un relacionamiento diferente con los públicos aquí quisiera arrancar por Darío que ha trabajado el tema y que creo que puede hablarnos desde la experiencia de cómo lo está viviendo Canal Capital de qué productos se han hecho desde esa perspectiva Darío y un poco cuál ha sido la recepción de la audiencia frente a esta oferta vale mil gracias en Canal Capital muy contentos llevamos tres años en un proceso es un proceso de cambio en toda la empresa para lograr dar este paso hacia la producción de transmedia porque lo que hemos hecho es cambiar el proceso creativo y eso implica un cambio cultural nosotros ya no creamos programas de televisión encontramos historias historias que decidimos a qué canal de distribución las expandimos algunas a todos otras algunos de ellos y ha sido todo un proceso un proceso de cambio hemos hecho varios productos por ejemplo uno que es emblemático nuestro es la transmisión que hacemos de Roca al Parque Roca al Parque se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes de Bogotá y de Latinoamérica y nosotros hacemos una transmisión de este evento que la consideramos transmedia porque utilizamos todos los canales de distribución en la misma transmitimos por supuesto la señal tradicional que se lleva haciendo 20 años de televisión lineal normal pero Roca al Parque por ejemplo tiene tres tarimas nosotros en nuestra plataforma web transmitimos en vivo cada una de las tarimas que están al mismo tiempo de esa manera ninguno de nuestros televidentes se pierde o puede escoger qué conjunto puede ver puede caminar por toda la transmisión o sea en nuestra plataforma hay cinco señales de Roca al Parque pero además utilizamos con los obviamente con todas las limitaciones de derechos de autor que eso implica utilizamos todos los demás canales de distribución hacemos Facebook Live Periscop hacemos trinos etcétera etcétera todo alrededor de Roca al Parque o hemos hecho otras por ejemplo una serie nuestra que se llama TVT sin límites que es una serie educativa en valores ciudadanos con la que pretendemos educar a los habitantes de Bogotá y a los muchachos esta es una serie que tiene una web serie tiene programa de televisión tiene foros tiene una cartilla educativa que se reparte en los colegios los protagonistas tienen redes sociales donde ellos obviamente siempre diciendo que es ficción ellos mueven sus redes sociales y tienen seguidores etcétera etcétera la recepción ha sido muy grande en el año pasado en nuestra plataforma tuvimos más de 10 millones de visitas casi 11 5 millones de usuarios únicos y la medición más importante aunque sé que creo que más tarde hablaremos de ello un poco más pero el engagement nuestro está funcionando muy muy bien estamos muy contentos y creo que estamos usando eficientemente todos los canales de distribución bueno el maestro Orozco además es una de sus experticias nos hablaba de cómo ese tránsito hacia la producción transmedial implica también un mayor conocimiento de las audiencias es decir de la necesidad real de ir un poco más allá del rating y de los números y empezar a hablar de otros términos como el que está mencionando Darío y yo allí quisiera preguntarle no sé de pronto a César de Telepacífico cómo y qué están haciendo los canales regionales para conocer más esas audiencias porque evidentemente fíjense que estamos hablando de programas de nicho estamos hablando de interacción con los consumidores audiovisuales y eso implica conocer más quién está del otro lado de las múltiples pantallas entonces cómo se ha dado esa aproximación desde Telepacífico César a saber quién está consumiendo qué en qué momentos con qué expectativas qué está pasando allí Muy buenos días a todos gracias Alex por la invitación y para todo el equipo del ministerio por permitir a la televisión pública estar aquí sentado con ustedes bueno en el caso de Telepacífico era un poco más complejo porque a nuestra llegada el ecosistema digital del canal era casi que un poco inexistente entonces tocó que arrancar de cero fundamentalmente porque el proyecto de televisión estaba fortalecido exclusivamente en la pantalla tradicional de manera que lo que hicimos nosotros fue fortalecer y empezar a tener presencia en el mundo digital en zonas tan básicas como Twitter Facebook Instagram y a partir de ahí aventurarnos pues como estamos investigando nosotros no sé si les pase a mis colegas pero una de las falencias que tenemos en el caso del canal es conocer un poco más las audiencias que nos que nos ven hemos hecho el esfuerzo de tener independientemente de la crítica que todos sabemos que existe frente al sistema de medición IVOPE un sistema cuantitativo que tiene las mismas cifras en Colombia que aquí doctor Guillermo compramos EGM el estudio general de medios buscando tener mayores análisis o mayores variables de información de las audiencias y lo que hemos hecho de manera digamos que incipiente intuitiva es la apertura de todas las posibilidades de comunicación a través de las redes sociales de las audiencias digamos es la manera más rápida digamos no sé si sea la más efectiva pero por lo menos tenemos una manera rápida de conectarnos con lo que la audiencia está pidiendo y está solicitando en materia de contenidos o en materia de lo que quiere ver desde el punto de vista de la televisión de su región ese es el proyecto como lo estamos trabajando en términos de conocer nuestras audiencias yo creería allí que valga la cuña lo que plantea la agenda también es la posibilidad de unos centros de investigación conjuntos que nos permitan aunar esfuerzos y conocer un poco más de esas audiencias desde otra dimensión un poco más cualitativa porque evidentemente nos estamos quedando en el tema métrico y aunque la métrica es importante y creo que una plataforma como Netflix lo demuestra porque casi que programa y le programa a uno y le sugiere a uno de acuerdo a lo que uno va consumiendo también la televisión pública necesita otro tipo de mediciones y creo que quienes estamos acá sentados sabemos que en Colombia sí estamos un poquito rezagados frente a conocer nuestras audiencias en términos de la telepública y eso es súper importante quisiera continuar con Ludi porque hay otro tema Darío decía una cosa puntual muy importante y es que hay que cambiar el chip hay que cambiar un poco el chip para poder generar una televisión distinta no podemos seguir haciendo la misma televisión en un escenario diferente y con unas expectativas diferentes y yo allí quisiera abordar otro tema que también de alguna manera plantea la agenda y es la formación y la capacitación que están recibiendo nuestros estudiantes hoy y la pregunta un poco Ludi es cuando uno pretende hacer una televisión distinta encuentra que la formación académica y la formación que se está dando a las universidades a los comunicadores a los productores audiovisuales si realmente está enfocada a ese nuevo escenario del ecosistema digital o siguen las universidades formando muy tradicionalmente y eso hace que haya como un choque cuando uno le pida a un realizador o a un nuevo realizador en este entorno cosas completamente diferentes mucho más arriesgadas mucho más creativas ¿cómo ven ustedes en el TRO ese tema de la capacitación y la formación profesional? Yo primero quiero como contextualizar el canal TRO el canal nuestro es el canal de la televisión regional del oriente nosotros somos la representación del gran Santander tanto norte como Santander entonces quería como focalizarlo allí las universidades nuestras en la región a mí que me preocupa que a pesar del gran interés de las universidades de poder poner aquí como en la misma mesa a todos los estudiantes y poner a que estén a la vanguardia de lo que está pasando prácticamente no logran hacerlo con la imagilidad con que se está moviendo el mundo entonces lo hacen un poco más más lento a veces estas materias que tienen que ver con toda la agenda digital son electivas ni siquiera están formando parte de ese pensión obligatorio y eso me preocupa porque porque eso es lo que se está moviendo actualmente cuando nos llegan los jóvenes a hacer prácticas tenemos que entrar en un proceso de contextualización para poder lograr muchas veces que ellos se adapten al proceso tanto de las redes nuestras como la de televisión algunos desconocían totalmente el manejo de ese multiplataforma entonces creo que nos está faltando un poquitico correr con los muchachos nuestros con estos jóvenes además que ellos son hábitos de aprendizaje entonces con una gran velocidad aprenden pero se trata de que también los estemos incluyendo dentro de la agenda desde que ellos inician universidad por no decir lo que de las instituciones educativas más rezagadas las públicas que las privadas indiscutiblemente en el caso de las instituciones educativas de básica pero para el caso de las universidades se ha avanzado con mayor velocidad pero creo que no da lugar a que tengamos una agenda cronometrada sino que hay que movernos mucho más rápido Bueno hay un tema que ha sido crucial en el trabajo que se ha desarrollado en la agenda y lo hablaron tanto Germán como Guillermo y tiene que ver con el trabajo colaborativo entre canales de televisión pública y allí quisiera yo darle la palabra a dos de mis colegas a Gloria Beatriz de Telecafé y a Emiliana de Teleíslas porque quisiera que nos hablaran un poco de si realmente en Colombia entre los canales regionales y los canales nacionales públicos se está dando ese escenario de lo colaborativo y cuando hablamos de colaborativo nos referimos a temas como lo que mencionó Germán de coproducciones que se rotan en la parrilla de los distintos canales estamos hablando también por ejemplo de engancharse a distintas transmisiones que pueden tener un impacto nacional y que está haciendo Darío va a transmitir Roca al Parque y de pronto otro canal se suma o el Carnaval de Barranquilla o bueno eventos que pueden tener como un impacto nacional como vamos en eso del trabajo colaborativo hemos avanzado no hemos avanzado en criterio de ustedes que faltaría para poder materializar más ese sueño de que la telepública trabaje en equipo Gloria bienvenida gracias gracias Alexandra y un saludo muy especial y agradecimiento al ministerio por la oportunidad que nos dan de expresar lo que sentimos en las regiones yo represento un canal regional Telecafé que une todo el eje cafetero lo que anteriormente se llamaba el viejo Caldas y que lo decimos con mucho orgullo la tierra cafetera yo he sentido el mayor apoyo de todos los canales regionales el cruce de contenidos y de programación lo hacemos permanentemente primero porque hay una instrucción de la autoridad nacional de televisión donde dice que todo lo que es financiado por la autoridad pues debemos compartirlo y así lo hacemos así representemos regiones diferentes e idiosincrasias distintas lo que se vive en la costa atlántica pues no se vive obligatoriamente en el eje cafetero simpatizamos y nos acercamos mucho con Teleantioquia Teleantioquia el año pasado el año antepasado hicimos una serie incluso de manera conjunta que fue muy linda de Marilyn Live un proyecto especial que nos dio la autoridad casi por 900 millones de pesos y pudimos y pudimos mostrar lo lindo de la región cafetera y lo que es Antioquia entonces yo no tengo duda de que sé compartir con los canales primero porque somos amigos más que compañeros y nos gusta mostrar todo lo que hacemos en la región nosotros también hemos venido trabajando muchísimo en esos nuevos contenidos en nueva programación que representa también las redes sociales un punto muy importante ¿Tú crees que vamos bien? Yo creo que en esa parte sí nos hacen falta recursos yo no me puedo quejar la autoridad y el ministerio han sido muy solidarios con el eje cafetero y conscientes de las necesidades que tenemos pero siempre los recursos se ven muy limitados porque las necesidades son muy grandes total que esperamos que los próximos años podamos obtener una participación mayor pero en el tema de articulación y de traslado de contenidos no tampoco me puedo quejar Emiliana ¿qué haría falta? digamos que el tema de los recursos también lo conocemos quienes estamos acá sabemos que los recursos para la televisión pública siempre se quedan cortos y precisamente uno de los retos que pretende resolver el proyecto de ley es la financiación de la televisión pública a largo plazo más allá del tema de los recursos cómo funciona ese engranaje y ese trabajo colaborativo Emiliana para la tele pública colombiana buenos días muchas gracias San Andrés y Providencia haciendo presencia en este magnífico evento gracias al ministerio y a la universidad por propiciarnos esta ocasión San Andrés y Providencia tiene Teleislas que es un canal yo diría que su géneris muy particular diferente en temas de producción de contenidos inclusive en temas de oportunidades de formación el estar en una isla impica algunos aislamientos y muy limitadas oportunidades de actualizarse de capacitarse etcétera pero nosotros vemos con muy buenos ojos el tema de las colaboraciones especialmente en el área de intercambio de contenidos Teleislas ha abierto una franja que se llama Los Invitados nosotros no tenemos una producción muy alta producimos algunos programas financiados por la ANTB y algunos con recursos propios sin embargo nos encanta mucho colocar en la grilla de programación otros programas de otros canales lo hacemos mucho con Canal Tro con Telecafé con Telecaribe y a nivel de coproducciones hemos también avanzado especialmente con RTBC cuando van a San Andrés a coproducir nosotros aportamos equipos aportamos muchas cosas pero yo personalmente pienso que nos falta avanzar un poco en una política de articulación más o sea decidida colectivamente porque todos tenemos diferentes intereses desde la mirada de la programación pero también tenemos diferentes necesidades en cuanto a llenar esa parrilla de programación entonces me parece interesante que los canales podamos avanzar en una política pública de intercambio por ejemplo una política de hacer coproducciones en los niveles y a los intereses de cada uno porque lo que para mí es interesante de pronto para Canal Capital no lo sea porque mi audiencia es diferente es trilingüe hablamos criol la gente ve mucho programas en inglés entonces creo que si bien hemos avanzado creo que faltan algunos ajustes que podremos decidir nosotros colectivamente en beneficio de toda la programación sería muy rico por ejemplo que en cada canal abramos un espacio que no se llaman los invitados como en Teleíslas pero que se llame entre los regionales y que cada uno muestre lo que está haciendo en el canal hermano por ejemplo ahorita viene Darío con una cosa bien interesante en Semana Santa que ya yo le dije que yo voy en términos de transmisión porque es que tenemos muchos contenidos que se pierden solamente en un solo canal pero hemos hecho ejercicios interesantísimos por ejemplo cuando hacíamos Soy Digital que todos los canales nos encadenamos en torno a la tecnología a la información y a la socialización de los avances tecnológicos también lo hemos hecho con RTBC en temas de elecciones cuando toda la pública se une a transmitir las elecciones eso es maravilloso y eso es de mucho impacto y eso habla muy bien de la televisión pública yo creo que allí Emiliana el punto y comparto que es más de una construcción de política que pueda articular es encontrar no necesariamente temáticas iguales sino comunes que son diferentes y fíjense que Germán ponía el caso creo que habló de manos a la obra en donde cada país respetando por supuesto su cultura y respetando por supuesto sus valores culturales y su producción artesanal va a hablar de su producción artesanal pero hay una misma hay una misma biblia de producción y cada uno cuenta una historia diferente alrededor de un tema común que fue creo que lo mismo que se hizo con vidas y bebidas entonces uno podría pensar en encontrar estas temáticas que sean comunes y que cada canal las pueda abordar desde sus intereses y desde su óptica hay un tema que mencionó Guillermo que me parece súper interesante porque ha sido un tema de exploración en los últimos años en la televisión pública colombiana y que se desarrolla muy bien en la agenda y es un poco el temor que en algunos momentos tuvo la televisión pública de meterse en el tema de la ficción y de los dramatizados y allí quiero hablar también con dos de ustedes de pronto Gina que ya le voy a dar la palabra que acaba de estrenar y además hago la cuña acaba de estrenar con material de archivo una serie de ficción lo cual es muy interesante pero sí quisiera que nos hablaran un poco de cómo ha sido esa experiencia porque evidentemente Guillermo en Colombia en los últimos años muchos de los premios que mencionaba la ministra de los India Catalina están dados precisamente a series de ficción y están calando muy bien en la audiencia esa producción de ficción que se está haciendo desde los regionales porque cuentan historias que tienen que ver con personajes o con temas locales que han tenido trascendencia nacional pero que le interesa mucho a la región así que le doy la palabra Gina Albarracín de Canal 13 para que nos cuente un poquito la experiencia que están teniendo con la reportera que es la serie que acaban de estrenar hace pocos días Bueno buenos días para todos efectivamente soy la gerente encargada de Canal 13 canal que está de fiesta porque acabamos de recibir cinco departamentos más para que llegue nuestra cobertura efectivamente como le decía el maestro la televisión pública no tiene que ser aburrida nosotros no podemos olvidar que la televisión es entretenimiento no solamente tenemos objetivos de educación objetivos culturales objetivos digamos de democráticos sino adicionalmente tenemos que buscar cómo llegar a nuestras audiencias cómo sentirlas y cómo saber qué es lo que quieren ver en este momento y por eso la ficción no solamente estamos hechos para hacer programas educativos y para mostrar en nuestras diferentes regiones que son tan diferentes como bien lo decía Emiliana desde un punto de vista muy rígido o muy serio también podemos hacer ficción o las bionovelas Colombia es experto en hacer biografías algunos como Omar Rincón los denominan bionovelas y ahí sí que sabemos hacer cosas buenas no solamente porque tengamos la capacidad para hacer la producción sino porque además nos están buscando para Reportera X por ejemplo que es una serie de ficción que lanzamos hace poco nos buscaron grandes directores como Jorge Ali Triana para poder producirla y hacerla ahí tenemos una combinación de nuestra memoria ahí nos ayudaste mucho Alexandra de la academia porque estuvimos en alianza con la universidad javeriana y de lo que nosotros mejor sabemos hacer que es televisión desde Canal 13 el resultado pues nosotros que Reportera X una serie de ficción que muestra tal vez el acontecimiento más importante que hemos tenido en el siglo XX que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en donde mostramos archivos históricos y los sumamos a un par de reporteros que en este momento actuales y jóvenes como todos ustedes que en este momento creen que descubren qué pasó con Jorge Eliezer Gaitán nos están buscando canales privados para digamos comprar un poco o para emitir también Reportera X para saber si vamos con una segunda temporada y esto no quiere decir otra cosa que estamos haciendo las cosas bien y que la TV pública definitivamente puede también hacer cosas muy interesantes de ficción que sean muy atractivos para todas nuestras audiencias de hecho la agenda digital no sé si lo mencionó el maestro Guillermo tiene como referente un análisis que se hace muy interesante sobre una serie de televisión española que quizás muchos de nosotros tuvimos hoy oportunidad o tenemos hoy oportunidad de disfrutar a través de Netflix que es el Ministerio del Tiempo es un caso digamos emblemático de televisión pública europea que es una super serie la producción es impresionante y como dice Gina aprovecha la ficción para contarle a los españoles su historia es decir los principales hitos personajes de la historia española de una manera muy interesante tanto y allí hay que ver cómo se maneja también el asunto que es otro tema que quisiera plantearles en días pasados leía un artículo muy interesante también como Netflix como otras OTT se empiezan a comprar este material y obviamente pierden la exclusividad también los canales públicos entonces cómo se dan esas negociaciones pero claramente el Ministerio del Tiempo y Gina lo está refrendando es un ejemplo de cómo un buen producto audiovisual de ficción generado desde la televisión pública puede traspasar las fronteras empezar a venderse también a plataformas y a otra serie de formatos y creo que allí me gustaría también preguntarle a César cómo les ha ido con la ficción bueno nosotros nos aventuramos el año pasado tuvimos dos producciones una que se estrenó en el 2018 y una que estrenaremos en este 2019 la de 2018 tuvo un intento un asomo de ser multimedia puesto que tenía pequeños apartes o segmentos del contenido que se iban lanzando de lunes a jueves antes del estreno del capítulo fue una serie de cinco capítulos de media hora que se llamó Labels una serie que tenía todo que ver su eje transversal eran las historias de la comunidad LGTBIQ esa serie fue merecedora uno de los premios india catalina en la categoría de mejor de programa de inclusión social pero más allá de ese proyecto de esa temática que escogimos es fundamentalmente la habernos apostado a ir contando más que con una estrategia era tratando siendo muy sinceros y honestos movilizando audiencias de una pantalla a otra buscando que la gente que consumía en redes o que se enganchaba con el contenido durante la semana llegara y prendiera nuestro televisor cuando estábamos cerrando cada capítulo los domingos eso fue lo que hicimos y en materia de series un poco como lo decía Gina ahora nos estamos creo que el país la televisión colombiana tanto la privada como la pública tiene un expertismo para identificar las historias de los personajes populares o los personajes que levantan pasión en las audiencias Telepacífico no ha sido la excepción a eso hemos visto ejemplos maravillosos de Teleantioquia de Telecaribe de todos los que están aquí sentados han hecho cada uno unas producciones muy muy importantes Telepacífico se aventuró a hacer el año anterior y este año lo estrenamos en nuestra pantalla y los invito el 2 de junio 8 de la noche antes de la Copa América pues esa es la razón de ser de ese estreno de una serie de 6 capítulos de 30 minutos dedicados a la vida de obra de Leonor González Mina la Negra Grande de Colombia ella fue creo que la primer persona afro en incursionar en la televisión en Colombia en el tema tanto de la música como de la actuación de manera que esta es nuestro primer aparición en lo que tiene que ver con las biopics como lo mencionaba Gina y creemos que va a tener un impacto interesante bien lo mencionaba Gina nuevamente la cito nos están buscando la televisión pública está siendo objeto de búsqueda por parte de directores de guionistas libretistas de productores de talante nacional e internacional para presentarnos proyectos y propuestas y creo que ese es un escenario muy interesante que estamos capitalizando todos y creo que es súper interesante porque también me parece que eso nos indica que la tele pública permite como arriesgarse a la creación de una manera distinta y precisamente por eso grandes directores hemos mencionado no sé si tú vas a trabajar con Moreno Carlos Moreno que es otro gran director de cine colombiano están buscando en los canales como esa posibilidad de unas creaciones diferentes un poco más a tono con lo que el ecosistema digital propone le doy la palabra a Ludi voy a hacer dos apreciaciones lo uno con los recursos de la Autoridad Nacional de Televisión logramos creo que todos hacerlo de las series y quisimos apuntarle también a las diferentes plataformas para poder conectarnos absolutamente todos con temas de actualidad pero que finalmente no dejaran de ser atemporales en el caso nuestro con el tema de inmigrantes muy de moda con el proceso de Venezuela pero ahora el Ministerio de las TIC también nos ha venido era el caso nuestro y ahí sí valga la cuña nosotros teníamos yo tengo tres años y medio en el canal y en los tres años y medio jamás el Ministerio de las TIC había pensado que los canales pudiéramos hacer algún tipo de producción y en este momento el Ministerio de las TIC en cabeza de la doctora Silvia y después nosotros es que como tenemos Viceministro de Santander entonces nosotros tenemos que con nuestro Viceministro la cuña la cuña nuestro Viceministro Mantella logramos tener aprobados unos recursos para hacer miniseries web que nos permite para el caso nuestro más de una miniserie web que eso es lo que nos va a permitir mostrar precisamente la calidad del talento que hay en todas las regiones esa producción audiovisual que hacen todos los jóvenes todas las personas allí grabando cualquier evento que llame la atención y que ustedes saben que todo esto no es de la razón sino de la emoción entonces logramos impactar con emoción y eso es lo que queremos seguir haciendo aquí dicen que al ministro se lo pelean desde las distintas regiones el origen pues yo lo tengo también como si fuera del eje cafetero porque también fuimos favorecidos con un proyecto importante de mil cuatrocientos millones de pesos y como dicen mis compañeros tenemos series de ficción muy lindas donde hemos sacado todo y hemos dado todo el tema inclusión el tema de música de gastronomía y tenemos unas series que sin ser publicidad política apagada pero pero si las quiero mencionar lo de Cimarrona fue espectacular el desplazamiento por la violencia de una chocuana a Pereira a una ciudad y a un barrio supremamente pobre y la superación de una mujer por salir adelante y sacar adelante sus objetivos y su deporte y tenemos muchas y Cimarrona y tenemos Peruco y tenemos Corazón Violeta y tenemos Madremonte y ha sido una cantidad que ha sido de gran impacto maestro de gran impacto no solo en la región sino en todo el país entonces eso ha sido muy satisfactorio eso eso quiere decir que evidentemente maestro Orozco la ficción si tiene un espacio en la tele pública y es exitosa en la tele pública y ahora vamos a estrenar a Juan con varias cosas que quisiera Juan cuando uno llega a un cargo creo que es el momento en que más tiene la posibilidad de soñar obviamente de soñar con base en todo este conocimiento que estamos teniendo aquí y por eso la primera pregunta que quisiera hacerles ¿cómo se sueña usted RTBC y cuál cree ya conociendo en estos días como todos los proyectos que sé que ha estado súper esponja tratando de ver cómo va el sistema de medios públicos ¿cuál cree que son como los tres principales retos y cómo se sueña RTBC en un futuro muy próximo? Bueno muy buenas tardes me encanta la pregunta muchas gracias yo creo que lo primero que quiero decir es que la televisión pública y RTBC es un ejemplo de la televisión pública está hecha por gente que vive con pasión lo que hace casi todas las personas que trabajan en la televisión pública con las que yo me he encontrado son gente de verdadera pasión profesionales que se dedican a esto porque es lo que quieren hacer en la vida van a morir haciéndolo y trabajar con gente así es un reto y adicionalmente un placer porque es gente capaz de llevar los límites de su quehacer profesional lo más lejos posible en función de vivir su pasión creo que la televisión colombiana está en ese momento nosotros estamos en un momento de una disrupción tecnológica significativa y tenemos la gente con el talento la creatividad y las ganas capaces de retar ese límite al máximo esa ha sido mi experiencia en los pocos días que tengo específicamente creo que tenemos la capacidad de montarnos en este momento en una nueva ola tecnológica la tecnología no la dominamos nosotros pero la decisión de montarnos o no si es nuestra y eso implica como decía Darío repensar las historias desde el inicio somos buenos contando historias eso es lo que hemos hecho bien desde el principio desde hace muchos años y en este momento el mundo nos da la oportunidad de contar esas historias bien contadas no a través de una pantalla sino a través de cinco nos enriquece la capacidad de contar historias y que esas historias se alimenten una con otra siempre y cuando entendamos la convergencia de la multiplataforma o lo transmedia no como pasar por otra pantalla lo que ya teníamos en la pantalla principal sino como concebir desde un inicio como cuento una historia de la mejor manera posible en función de las características de cada uno de esos medios creo que ese es el primer reto realmente tomar la decisión de aprovechar ni siquiera es digamos montarnos en nuestras medias sino que tenemos una gran oportunidad infinita de escribir nuestro propio futuro y estamos todavía a tiempo para hacerlo lo segundo yo sí creo que la televisión pública tiene la capacidad que le da la independencia de lo comercial eso que a veces es visto como algo no necesariamente muy positivo yo lo veo como una de sus mayores fortalezas podemos tomar riesgos que la televisión comercial no puede tomar y eso en este momento de disrupción tecnológica nos pone en una situación única nosotros voy a poner un ejemplo estamos empezando la primera coproducción con Valencia Producciones de una serie 100% realizada en dispositivos móviles la primera serie de televisión 100% realizada en dispositivos móviles del mundo es un riesgo sin duda que es un riesgo pero la televisión pública puede asumirlo entonces lo segundo es nuestra independencia nos permite asumir riesgos y asumámoslo cojamos el toro por los cuernos y el tercero yo creo que es muy importante nosotros somos en este mundo de conexión de conectividad como hablaba la ministra cuando está ahí en esta mañana en la que queremos conectar a 45 millones de colombianos nosotros ya estamos conectando a través de un medio que no es de doble vía a alrededor del 92% de la población colombiana estamos hablando de 43 millones de personas mientras que el universo IVOPE que es el que generalmente nos rige es de 18 millones de personas tenemos una gran diferencia nosotros si estamos llegando a 43 millones de personas y a través de esa audiencia creamos tejido social les llevamos a las regiones más apartadas el estado hay zonas de Colombia en las que su único contacto con el estado es a través de los medios públicos Gina comentaba en este hace poquito que va a arrancar con 5 nuevos departamentos esos departamentos van a poder decir en muy poco tiempo que tienen una alternativa que antes no tenían de conectarse con Colombia con el resto de Colombia eso nos permite aprovechar los dos primeros puntos en generar tejido social de una manera única y exclusiva para los medios públicos bueno como estamos de estrene quiero repetir y ya te doy la palabra Darío porque va para ti también esta pregunta y ya te voy a explicar por qué la ministra habló esta mañana de un tema súper importante que evidentemente quienes hemos hecho parte del sector y de la industria de la televisión y de la producción de contenidos audiovisuales somos conscientes de la necesidad de una transformación institucional creo que eso es evidente no solamente por el tema de las finanzas escasas para la televisión pública y la necesidad de asegurar su futuro sino por la misma dinámica que exige hoy una institución que gobierne las políticas de televisión completamente diferente y ahí lo que quisiera preguntar Juan es cómo ve el proyecto en términos de esa transformación institucional de cara a esos retos que tiene la televisión pública yo creo que hay que entender el futuro de la televisión pública está en este momento en riesgo en términos económicos en el caso de Colombia la manera como la televisión pública se financia es a través de los fondos de FON TV y los fondos de FON TV se nutren de lo que los canales privados y los cableros por llamarlos así le entregan al gobierno para financiar la televisión pública las dos fuentes que acabo de mencionar son fuentes que están en franca disminución en decadencia y eso implica que el fondo que hoy en día digamos financia la televisión pública es un fondo que si seguimos como vamos va a ir cada día teniendo menos dinero para financiar la televisión pública la única manera como la televisión pública se puede financiar y sobrevivir es si echa mano por decirlo así de recursos de todas las telecomunicaciones que es lo que está planteado en el proyecto de ley o los esquemas digamos europeos de la BBC con el TV license o cosas de ese estilo pero en el caso digamos Colombia concretamente creo que la única manera como la televisión va a sobrevivir es si la televisión garantiza los mínimos que en este momento ha venido recibiendo históricamente y esos dineros vienen desde un fondo que incluya los aportes de todas las entidades que participan de las telecomunicaciones y no solo de la televisión entonces el primer punto que quiero rescatar es ese los fondos son necesarios y necesitamos garantizar no solamente que seguimos contando con esos fondos sino que esos fondos crecen y nos permiten hacer mejor nuestra labor de generar contenidos relevantes pertinentes y oportunos y el segundo punto creo que de la mano de asegurar los fondos viene digamos el asegurar la independencia en la generación de esos contenidos si los fondos están asegurados cada uno de los canales va a tener una mayor independencia para poder generar contenidos de acuerdo a lo que hablábamos al principio las dinámicas de las audiencias las audiencias son locales son incluso muy 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 pequeñas hay audiencias digamos que tienen dinámicas desde lo muy local y tomar decisiones desde lo nacional para satisfacer lo local es muy difícil creo que la independencia que da el tener los recursos asegurados garantiza que vamos a tener una mejor televisión pública y creo que esos dos objetivos los cumple el proyecto de ley bueno Darío la pregunta es para ti ya imaginarás por qué porque Darío ha tenido la oportunidad de estar en la televisión pública nacional en la televisión pública regional ya dos veces en la extinta comisión nacional de televisión y creo que puede tener como una perspectiva bastante amplia de ese cambio institucional de su necesidad y de lo que significa para la televisión pública en un mediano y en un más largo plazo Darío bueno no estoy de acuerdo completamente con Juan Ramón estoy de acuerdo en que algo hay que hacer y cuanto antes o sea nosotros no podemos seguir trabajando en una industria que ya cambió no es que va a cambiar o que creemos que ya cambió la industria ya cambió con una regulación que está orientada a uno solo de los canales de distribución las empresas de televisión en general antes se movían alrededor de un canal de distribución un canal de distribución radiado por el que llevábamos contenidos a los hogares correcto hoy en el caso nuestro tenemos 12 canales de distribución cada uno con su perfil cada uno con su narrativa cada uno con sus condiciones especiales a pesar de y yo agradezco la mente abierta que ha tenido la junta de la autoridad nacional de televisión que en nuestro caso nos ha apoyado productos de televisión con un alto contenido de producción tal vez cross media más que trans media diría yo para precisar un poco pero han tenido la mente abierta y lo han hecho sin embargo creo que en eso debemos avanzar nosotros llevamos tres años discutiendo el riesgo en que está la televisión pública en su sostenibilidad hacia el futuro y lo que plasma el proyecto de ley es la única idea que yo he visto en tres años correcto nadie de todo el mundo dice hay algo que hacer etcétera pues aquí hay una idea concreta y yo no conozco ninguna otra mejor y es urgente que los fondos para la televisión pública dejen de depender cómo le vaya a la televisión abierta y a la televisión por suscripción porque evidentemente corremos un riesgo todos los ingresos nuestros están en riesgo como decía Juan y yo agrego uno más que son los ingresos institucionales hoy eran muy importantes para la televisión pública cuando una entidad del Estado quería llevar un contenido a los hogares a quien acudía pues a la televisión pública de hecho en Colombia hay un canal institucional dedicado a ello a llevar contenidos institucionales a los hogares hoy todas esas instituciones del Estado tienen sus propios canales de distribución gratuitos todos los ministerios tienen sus plataformas web sus señales streaming etcétera 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 sus redes sociales cada vez nos necesitan menos por lo tanto los ingresos institucionales también están en riesgo entonces la televisión pública como está todos sus ingresos están en riesgo entonces algo hay que hacer y me parece que eso es muy importante por eso la regulación debe ser convergente ya la forma en que se haga pues se discutirá en el Congreso pero se tiene que hacer y se tiene que hacer cuanto antes y sobre las preguntas anteriores yo quería agregar dos temas que me parecen importantes uno la medición de audiencias la medición de audiencias de los canales digitales son maravillosas porque tienen un elemento cuando hay una convergencia en internet la gran diferencia es que es de doble vía antes la televisión era solo de una vía nosotros programábamos mandábamos unos contenidos a los hogares y los hogares la única opción que tenían era apagar un televisor o ver un contenido ninguna otra opción tenía hoy la televisión es de doble vía va y viene por lo tanto las mediciones de audiencia también vienen inmediatamente y son muy económicas no son esos costos que tiene son mucho menos costosas que que ibope pero lejos nosotros por ejemplo tenemos comscore que nos ayuda a ver cosas y cuesta un millón y medio de pesos al mes o sea es una cosa tenemos una herramienta finlandesa se llama EnSize que nos ayuda a medir el engagement vale 20 millones el año entonces y tenemos información en tiempo real inmediato o sea nosotros podemos saber inmediatamente que están pensando nuestros televidentes y que están comentando y hay otra herramienta que tampoco es tan costosa que es el Big Data varias series especialmente TVT nuestra pues la hemos hecho con Big Data y vamos mirando que conversaciones se van generando alrededor de la serie y de esa manera lo hacemos y por último lo de las series de ficción que estamos todos muy contentos pero ahí hay un mérito doble de toda la televisión pública que es que hemos hecho series ganadoras de premios etcétera de muy buena calidad a unos costos absolutamente bajos o sea la diferencia entre una producción de la televisión pública en Colombia y la televisión privada es abismal y esa brecha hay que cerrar y la única manera de cerrar esa brecha es garantizándole recursos a la televisión pública de alguna manera añadiría yo ya te doy la palabra Emiliana añadiría yo al tema financiero quizás por haber tenido oportunidad también de estar en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión aquí por aquí está Mariana que también uno de los grandes retos tiene que ver con la misma administración de las concesiones en donde puede que diferentes elementos de la concesión dependan de diferentes entidades lo cual resulta muy poco eficiente en términos administrativos y en términos de las finanzas del Estado mismo así que evidentemente la necesidad de un regulador convergente la venimos hablando hace ya varios años así te doy la palabra Emiliana yo solo quería aportar un poquito en el tema de audiencias esta mañana el maestro Orozco hablaba de la audiencia social y a mí me encantó porque en San Andrés y Providencia nadie nos mide o sea no tenemos encuesta de opinión etcétera etcétera eso es bueno pero no sé si será malo pero buenísimo buenísimo para nosotros ¿qué hemos hecho entonces para acercarnos a la audiencia? nosotros tenemos una cosa que se llama comité externo de programación hemos invitado a los líderes sociales los pastores que tienen mucho mucho arraigo en el tema de la de la comunidad y la participación las juntas comunales o sea representantes auténticos de la comunidad que nos reunimos con ellos para escucharlos ellos nos dan muchas ideas nos dan nos hacen observaciones obviamente también nos critican pero esto ha sido nuestro medio como para retroalimentarnos un poco más hacia acá hemos formulado preguntas a través de redes sociales y la gente nos responde les preguntamos en la parrilla 2018 usted que quisiera ver en teleislas y que no quisiera ver y la gente defiende unos programas a capa y espada y eso nos ha parecido interesante porque como no tenemos esa gran encuesta de opinión y los people meter y todas esas cosas si creíamos que era necesario como oír a la gente además en San Andrés funciona algo bien interesante la gerente sale a la calle gerente anoche vi el programa tal y me gustó o no me gustó la gerente va a la iglesia gerente anoche vi el programa entonces es un mundo tan pequeño que casi que yo hago la encuesta casi que yo hago la encuesta con la comunidad entonces va al comercio uno y la gente lo aborda entonces eso a uno le indica mucho que la la gente está viendo el canal que la gente por ejemplo llegan los viejitos eso es una de las cosas que a mí más me ha impresionado llegan los viejitos que no hablan español llegan al canal y me dice Miss Emiliana you don't believe say we got right for city channel me dice Emiliana tú no crees que nosotros tenemos derecho a ver nuestro programa propio yo le digo claro que sí lo que pasa es que hacer programa en criol me cuesta un poco más no tengo muchos pero hago programa entonces a mí me parece maravilloso eso de no tener encuestas no tener audiencias medidas sino que hay una interacción muy rica y muy muy fluida con la teleaudiencia que ya quisiéramos tener todos por todos claro claro porque esa es la más emocional bueno quiero agradecer mucho a los gerentes que hayan venido aquí a compartir un poco su visión de los retos es muy gracioso pero bueno con Darío que nos hemos visto en escenarios pasados uno hablaba como del futuro de la televisión muy lejos como los retos del ecosistema digital y uno pensaba que esto era como a años y resulta que ya llegó ya nos pasó y ya estamos en la mitad de la marea viendo qué hacer pero creo que como lo dice Juan estamos en un momento propicio para subirnos a la ola estamos en un momento de crecimiento de la televisión pública creo que emocionalmente la televisión pública hoy si pudiéramos decirle decirlo coloquialmente se la cree ya se dio cuenta de lo que es capaz y de su potencial en términos de todo el reconocimiento que ha tenido en estos años así que creo que hay varias cosas para resaltar de manera concluyente sí claro Juan antes de que cierres oí que teníamos en la audiencia productores y realizadores y yo creo que también es importante que nos vean a todos los que estamos aquí sentados como unos dinamizadores del sector creativo en Colombia todos aquí compramos los productos que ustedes hacen para ponerlos en nuestras pantallas y sabemos cómo ayudarles a hacerlo de una mejor manera más efectiva y más eficiente solamente voy a hablar de cifras de RTBC RTBC tiene un mercado de coproducción a través de señal Colombia se llama el mercado de coproducción de señal Colombia y en los 10 años que lleva funcionando ha cofinanciado producciones por más de 44.5 millones de dólares que es una cifra muy significativa para dinamizar la economía no quería despedir el foro antes de que todos acá pues nos vean a nosotros como socios de sus negocios para poder dinamizar la economía creativa en Colombia es una realidad además si no estoy mal Mariana hay una hay una convocatoria obligatoria con productores independientes en las regiones precisamente para que los canales sean un nodo de dinamismo de la industria en las regiones porque muchas veces es lo único que hay es decir realmente el canal regional es a donde el productor quiere vender o es donde el productor quiere trabajar o quiere coproducir decía yo entonces que hay varias cosas interesantes de decir de cierre uno el momento que vive la televisión pública colombiana y resaltar la importancia de las producciones de la calidad de las producciones de la tele pública la necesidad de una transformación cultural no solamente de los que hacen la televisión sino también de la institucionalidad alrededor de los contenidos audiovisuales en Colombia es necesario poder modernizar la institucionalidad y no solamente modernizarnos en términos creativos porque si seguimos modernizándonos en términos creativos pero no institucionalmente pues va a haber allí un desequilibrio que es evidente y que es el que hemos venido sintiendo en los últimos años quienes hemos trabajado en el sector no quisiera despedirme sin mostrar María C tenemos listos los videos cada uno de los gerentes hizo un pequeño video de dos minutos sobre su producción actual creo muy interesante que lo veamos porque a veces no nos damos nosotros mismos la oportunidad de ver tele pública y cuando uno se la encuentra dice wow esto lo estamos haciendo nosotros así que vale la pena que lo veamos no sin antes agradecerles pedirle un aplauso para los gerentes agradecer al ministerio y agradecer por supuesto a la Universidad Externado de Colombia que es mi casa por habernos invitado a esta discusión tan interesante al profesor Marcos Pérez que no lo veo si lo veo si lo veo del observatorio que nos está acompañando desde la mañana y por supuesto agradecer al canal Zoom al canal universitario por liderar esta interesante socialización de la agenda cultural iberoamericana así como la producción de Programar Televisión para que mucha gente pudiese tener acceso a este contenido tan interesante frente al tema de los retos de la televisión pública en Colombia y obviamente hacer un análisis del mismo de cara al planteamiento de un estudio que ha sido contratado por la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas y que es precisamente la agenda digital iberoamericana gracias al maestro Orozco por acompañarnos desde México y gracias Germán por hacer de anfitrión en esta ocasión